de continuidad a los 10 años de clave. Ustedes bien saben que a las 14 horas se está programada la mesa de ponencias académicas, ya están nuestras cuatro personas invitadas, hay una de ellas presencial, físicamente, el doctor Eosempol, en Zoom, ustedes lo están viendo en vivo en este momento, María José Inojosa de España y Octavio Martínez de Chile, y Noemí Parra que ha mandado su video y que va a estar cerrando esta mesa. Así que si están de acuerdo, comenzamos el día de hoy la primera mesa con María José Inojosa de Colectivo Gamma de España, de Las Palmas de Gran Canaria, así que María José, podés compartir pantalla cuando lo desees. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer inmenso estar aquí, enhorabuena por ese décimo aniversario del CRAM, por todo el trabajo y la labor incansable que realizáis, y gracias especialmente a Gonzalo por esta invitación. Un placer. Voy a compartir. Voy a hacerlo en PDF porque he tenido algún problemita al pasar de un dispositivo al otro, pero creo que se va a ver bien. A ver, un momentito. Bueno, Gonzalo me solicitaba principalmente que hablase un poquito de mi trayectoria al frente del Servicio de Atención Psicológica del Colectivo Gamma, en estos 22 años de andadura que llevo acompañando principalmente al colectivo LGTB y a sus familias, y también un poquito de que explicase qué desafíos, qué retos nos encontramos en la actualidad a la hora del acompañamiento al colectivo y, bueno, en el nuevo escenario político y social. Yo he titulado esta pequeña presentación Acompañar sin patologizar porque creo que así se define mi labor y mi función en el colectivo. Acompaño, no intervengo. Acompaño, no dirijo. Acompaño, escucho sin patologizar. Porque aún hoy en día, en diferentes lugares del mundo, las identidades y las orientaciones afectivos sexuales, la diversidad sexual y de género, sigue siendo motivo de discriminación para muchas personas y, obviamente, estar hoy aquí es alzar la voz para decir no se puede patologizar la identidad, no se puede patologizar ni la dignidad de las personas, ni su orientación, ni su diversidad. Bueno, vamos a ver cómo voy pasando las siguientes. Disculpadme un momentito, porque al ser… Vale. Vale. Perdón. El colectivo GAMÁ es un colectivo, una ONG, una organización no gubernamental que tiene 30 años de trayectoria en Canarias, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, y consta, por un lado, de una serie de servicios y de proyectos que ofrecemos a la comunidad, y también, obviamente, no se entendería sin su activismo y sus grupos identitarios. Entre los proyectos, no me quiero extender en este punto, abarcamos la atención social, el acompañamiento psicológico y sexológico, la educación y la formación, la promoción de la salud sexual, la orientación laboral y jurídica y la comunicación a través de las redes sociales. Dentro de su activismo hay grupos identitarios de mucho calado y mucha trayectoria e historia, con referentes estatales y autonómicos, que han impulsado, incluso, la creación y el llevar a cabo las leyes autonómicas que veremos después. También hemos participado en mesas de trabajo con la Administración para elaborar los protocolos y los reglamentos de estas leyes. Tenemos una presencia prácticamente diaria en medios de comunicación. Queremos la conquista de espacios públicos y de calle, no solamente trabajar en una oficina o de puestas para adentro, sino estar de manera visible, siendo referentes en la sociedad. Nos coordinamos y trabajamos en redes con otras entidades, porque creemos que es una manera de poder lograr la consecución de derechos. Entre estos proyectos destaco Gama Contigo, Gama y Mago y Atención a la Diversidad en el Aula. ¿Por qué? Principalmente porque el proyecto Gama Contigo es un proyecto pionero, un proyecto que tiene como colectivo diana específicamente a las personas trans en cualquier momento de su vida. Atendemos, acompañamos procesos de tránsito desde los tres o cuatro años de edad. Y esto es importante porque pareciera que la niñez y las infancias trans están invisibilizadas o no existen. Yo quiero poner de manifiesto hoy que este proyecto, si algo tiene de especial, es precisamente ese abanico en todas las edades y etapas vitales de las personas trans, desde la infancia hasta la adultez. Cuando digo adultez, me refiero incluso a tránsitos que se están iniciando con 60 y 70 años. Creo que es un dato bastante revelador. El proyecto Gama y Mago es nuestra unidad de servicios de atención integral para todo el colectivo LGTBIQ+, al frente del cual estamos nueve profesionales de diferentes disciplinas. Al frente de la atención psicológica está mi compañero Javier y yo, pero también tenemos profesionales del trabajo social, la educación social, el orientador laboral, comunicación y prensa y la promoción de la salud sexual. Y una labor indiscutible, la que hacemos en los centros educativos, porque entendemos que ahí es donde también se fragua muchas veces la discriminación, el bullying LGTBIFóbico, que es otro de los grandes lacras que tenemos que enfrentar a diario en los servicios del colectivo. El escenario de Canarias y de España no es cualquier escenario. Y, obviamente, para hablar de derechos humanos, tenemos que tener reconocidos esos derechos. Si no, sería muy difícil enfrentar una labor como la que hacemos de acompañar personas en sus procesos vitales, si no se acompañase de ese marco legal. Por eso, para mí, es especialmente importante poner el énfasis en esa conquista que se ha ido obteniendo, al menos en nuestro país. Antes del año 2005, yo ya estaba trabajando en el colectivo Gama. Sin embargo, antes de esa época, no teníamos ninguna ley, ni estatal, ni autonómica, que blindase los derechos de las personas LGTBIQ+. Era sumamente difícil poder acompañar, dignificar y defender una intervención psicológica cuando no nos acompañaba, como digo, ningún marco legal. Fue en el año 2005, cuando se aprueba a nivel estatal, la ley que modificaba el Código Civil y permitía el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso quizás explicaba por qué la mayoría de personas que atendíamos entonces eran mujeres lesbianas, bisexuales, hombres gays, y había apenas emergentemente una población trans que estaba muy discriminada, muy estigmatizada, y era únicamente en aquel año mujeres trans en situación o contexto de prostitución. Sería a partir del año 2007, con la entrada en vigor de la primera ley estatal de identidad de género, cuando se comienza a percibir una emergente demanda por parte de personas trans de obtención de informes psicológicos que pudiesen avalar un cambio en su documentación. En aquel momento, obviamente, la identidad estaba patologizada, en las realidades trans se consideraban enfermedades mentales y la labor de una psicóloga, como en aquel caso estaba yo en el año 2007, donde ya creía firmemente en la despatologización, pero que sin embargo este colectivo necesitaba una valoración psicológica de su identidad para poder tener una documentación jurídicamente hablando, a mí personalmente me provocaba un gran dilema moral, ético y una contradicción que creo que supe salvar impulsando, por un lado, la creación de protocolos sanitarios y educativos junto a la Administración que hiciese posible la dignificación de las personas trans, y, por otro lado, creíamos firmemente en que no debíamos dar un diagnóstico psicopatológico. Eso, en todo caso, tendrían que hacerlo desde otras instituciones, pero desde los colectivos sí facilitábamos lo que eran los informes del relato de vida, pues para poder demostrar que esa persona era la persona que decía ser y poder modificar su DNI. Ahí costó un tiempo de sensibilizar a la sociedad, de impulsar estos protocolos, y en el año 2014 llega a Canarias la primera ley que blindaba los derechos de las personas trans, solo en Canarias. Había muy poquitas autonomías en nuestro país que tuviesen leyes. Sin embargo, Canarias fue una de las pioneras. Lo único que no se logró la despatologización. Seguían necesitando las personas trans una valoración psicosiquiátrica que avalase esa identidad que decían ser la suya. Seguíamos luchando porque entendíamos que no podíamos acompañar un proceso de manera digna con esa patologización. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud, en 2018, anunció la despatologización que se haría una realidad más tangible en los años sucesivos. Actualmente, ya para finalizar esta parte, comentarles que en 2021 se aprueba por fin un marco legal en Canarias que sí despatologiza las identidades, que lleva asociada la libre autodeterminación del género. Y en 2023, estamos de enhorabuena, hace muy poquitos meses, que se aprueba por primera vez a nivel estatal. Por tanto, todas las comunidades autónomas de nuestro país ya tienen ese derecho adquirido, tanto para el colectivo trans, desde la libre determinación del género a partir de los 16 años, como para el resto de personas lesbianas, gays, bisexuales e intersex. Estamos en un momento, un escenario muy propicio en función también de esa sensibilización y ese avance social. Pero hay un gran reto por delante y es que sabemos que cuantas más conquistas de derechos tenemos en un país, en un territorio, los delitos de odio y los argumentos de odio también se intensifican. Y esta es la realidad con la que estamos trabajando en este momento. Están aumentando de manera vertiginosa los delitos de odio hacia el colectivo. Eso nos preocupa muchísimo. Sabemos que no es algo únicamente que está ocurriendo en España. Sabemos que toda esta ola fascista y de ideología de ultraderecha está llegando a muchos lugares del mundo y quizás hoy en día es nuestro reto más importante, enfrentar la discriminación con las herramientas de las que disponemos. Aquí están recogidas esas leyes de las que he hablado, pero no quiero pararme mucho en ellas porque creo que en este ratito debo aprovechar para arrojar también cómo es la atención psicológica que se presta en GAMAM y desde qué enfoque lo hacemos. Importante sí que sepáis, que sepan que ya se han prohibido las terapias de conversión en España. También era importante porque había un vacío legal y, como dije antes, a partir de los 16 años, la libre determinación del género permite que cualquier persona trans solo con su decisión personal pueda iniciar un trámite para rectificar su nombre y su sexo legal. En Canarias, ¿qué? Tenemos desde el año 2021 esta ley de la que he hablado. En el ámbito sanitario tenemos un protocolo que es pionero también de atención sanitaria a personas trans y es pionero porque es un protocolo que lleva aparejado no solamente la libre determinación del género, sino que tiene un enfoque transpositivo, positivo, afirmativo de la identidad. Se acompañan los procesos respetando absolutamente cualquier circuito que la persona quiere iniciar. Me explico. Por supuesto, sin valoración psicosiquiátrica, por supuesto, sin la obligatoriedad de la hormonación y, por supuesto, sin la obligatoriedad de ningún tipo de cirugía. El Servicio Canario de la Salud y los colectivos que también acompañamos a las personas trans y a su entorno, entendemos que en el centro está la persona y que somos meros interlocutores con la sociedad y con la administración para poder llevar las herramientas que necesita la persona para ser feliz y hacer un tránsito con garantías. En el ámbito social, GAMA pertenece a la coordinadora LGTBIQ Plus de Canarias, junto con el resto de colectivos de las zonas. Y en el ámbito educativo tenemos también un protocolo de acompañamiento al alumnado trans. Todos estos documentos están en las páginas web, están en el Gobierno de Canarias y también los tenemos en el colectivo GAMA, si alguien quiere poder tenerlos, leerlos, supervisarlos, profundizar en ellos, yo estaré encantada de hacérselos llegar. Las tres reglas de oro en el acompañamiento psicológico, tal y como lo entendemos, no pueden ser otras que el respeto, el asesoramiento y el acompañamiento. Incluso ya no se habla de unidades de atención a las personas trans, sino unidades de acompañamiento en los procesos de tránsito. Un reflejo de la labor que realizamos en este sentido, y que creo que los datos también avalan la realidad y la visibilidad del colectivo, es que desde el año 2021 hasta mitad del año 2023, hemos atendido en el servicio de atención psicológica 906 personas. Si vemos ahí un poquito los datos por identidad y orientación, podemos ver que 359 personas se viven como personas trans, tanto binarias como no binarias. Y el grosso son 547 personas cis, porque incorpora prácticamente la totalidad de familiares que acompañan todos los procesos de tránsito, que generalmente son personas cis hetero. Ese es el vale un poco de datos que podéis ver ahí. Pero sí que nos parece muy importante, si observamos que de toda la población de personas que atendemos, es que prácticamente la mitad a día de hoy sean personas trans, es un dato muy, muy revelador. Cuando las estadísticas hablan de que prácticamente es ínfima, la cantidad de personas trans que puede haber en un territorio, los datos reales de las atenciones que realizamos ponen de manifiesto todo lo contrario. A raíz de la entrada en vigor de esos avances legales, el colectivo trans se hace mucho más visible, se empodera y sabe que tiene derechos que le asisten y empieza a acercarse a los colectivos para iniciar o continuar sus tránsitos. También es relevante la edad, como veremos ahora, de las personas que atendemos. El rango de edad que más se atiende está entre los 30 y los 49 años, pero si nos damos cuenta, hay 240 personas entre 18 y 29 y 123 personas menores de edad. Todo esto también, como dije antes, pone el énfasis en la importancia de acompañar los procesos tanto de tránsito en menores e infancias trans como en aceptación de la orientación afectiva o sexual en menores gays, lesbianas y bisexuales antes de la mayoría de edad. No queremos que haya más infancias LGTB que sufran, no queremos que haya adolescencias que tengan que vivir de forma traumática y en aislamiento, su derecho a la diversidad y a su identidad. También otro dato que me parecía curioso era traerles que no solamente intervenimos con población española, canaria, europea, sino que cada vez más estamos acompañando a personas de América Latina y también de otros lugares del mundo, sobre todo de aquellos países donde no hay derechos para el colectivo, que están directamente intentando tener una vida donde se protejan sus derechos solicitando asilo, para lo cual llegan a Canarias y llegan a España e intentamos protegerles también, elaborando informes de apoyo para esas solicitudes de asilo. y eso ha hecho también que en los últimos años, 2021-2023, los motivos de consulta que llegan al Servicio de Atención Psicológica se hayan diversificado hasta tal punto como pueden ver a continuación. Si se dan cuenta, el mayor número de atenciones o actuaciones realizadas de estas prácticamente 3.000 actuaciones desde el servicio se corresponden con el apoyo y asesoramiento a familiares de personas trans, como les dije antes, el acompañamiento a menores y jóvenes trans va en segundo lugar, con 443 actuaciones, pero si echamos un vistazo a todos los motivos de consulta que nos llegan, podremos entender el perfil de personas que atendemos. Atendemos a personas migrantes, atendemos la diversidad familiar, acompañamos duelos migratorios, también intervenimos en problemas de aculturación, sobre todo que emergen de esas personas que huyen de sus lugares de origen, que hacen un sexilio precisamente por persecución de su orientación o su identidad y sufren la aculturación. Nos coordinamos con otras entidades para hacer precisamente esa intervención de una manera más operativa y en mejores condiciones. Acompañamos también adultos trans y adultas trans, a mujeres en contextos de prostitución. Estamos viendo en los últimos años la aparición de menores trans que se autolesionan, también que tienen problemas de regulación emocional y esto también es un dato que creo que van a empezar a ver en todos los servicios de atención psicológica que acompañan a menores trans. Estamos viendo un preocupante aumento de los trastornos de la conducta alimentaria. Creemos que todo esto se debe, obviamente no porque vaya aparejado de la realidad trans, sino de esa presión sexogenérica, esa presión de los cánones de belleza y normativos que hacen que las personas trans no se encuentren con demasiada facilidad para vivir su corporalidad, su expresión de género y su disidencia sexogenérica de una manera libre. Al final están embuidos en las mismas presiones normativas que el resto de la población y eso hace que empiecen a sufrir trastornos de la conducta alimentaria cuando empieza su cuerpo a cambiar y no han empezado, por ejemplo, la hormonación o la autolesión como medio para poder paliar la angustia vital y el sufrimiento que padecen. También importante el asesoramiento a profesionales. Entendemos que necesitamos seguir formando y sensibilizando a todos y todas las profesionales que acompañan o que están interviniendo con juventud, con colectivo, tanto LGTBI como colectivo general, pero especialmente a las personas LGTBI, porque muchas veces son temerosas de acercarse a la Administración buscando recursos, buscando ayudas, porque temen que no se les respete la identidad, que se les cuestione, que se les juzgue. Es muy importante esa sensibilización y trabajo con el resto de profesionales. El acoso, el bullying, el moving, sobre todo el bullying LGTBI en los centros educativos nos sigue preocupando, pero en los últimos años ha mejorado. Creemos que ha mejorado, sobre todo a raíz de la visibilidad de las situaciones de discriminación. Siempre las denunciamos. Cuando al colectivo nos llega a una situación en un centro educativo, articulamos todos los protocolos, tanto los del Gobierno de Canarias como insistimos en que Inspección Educativa articule todos los medios para hacer visible la situación. Siempre hemos dicho que un centro educativo donde se denuncia una situación de discriminación es realmente el que es eficaz. Aquellos centros educativos que dicen que en mis centros no hay discriminación, no hay invisibilidad, no hay violencia, tememos que lo que esté pasando es que esté mirando para otro lado o simplemente que no sean conscientes de que la realidad de la violencia existe. Los problemas con la visibilidad o invisibilidad también están disminuyendo. Creemos que esto sí viene acompañado de esa normativa cada vez más fuerte y consolidada, que hace que una persona sepa que tiene derechos y que los puede hacer valer. Cuando hablo de LGTBI, fobia institucional, laboral, social, me refiero a situaciones de discriminación en esos ámbitos que también nos están llegando. Problemas de autoestima, problemas en el estado de ánimo. Un momentito, que voy a poner esto aquí. Problemas de pareja y sexuales también suelen venir, sobre todo, cuando hay parejas discordantes, una ser opositiva y la otra no. Por ejemplo, un miembro de la pareja es trans y el otro es cis, se tienen que acoplar en estos tránsitos a la nueva realidad. A veces surgen problemas de pareja, pues sobrevenidos de situaciones laborales, de situaciones personales y también intentamos abordarlas. Los problemas de socialización también están disminuyendo, afortunadamente, porque los colectivos suelen ofrecer espacios y tejido asociativo donde poder tener espacios grupales, de apoyo, de encuentro. La violencia intragénero la pongo de manifiesto porque es una realidad bastante invisibilizada, es la violencia que se da en el seno de las parejas del mismo sexo, sobre la cual estamos trabajando de una manera muy importante en los últimos años para que tenga la contundencia y que tenga la trascendencia y la dimensión que merece. Porque se habla mucho de violencia de género, pero la violencia intragénero está cada vez más presente, al menos en el trabajo psicológico en el colectivo, pero cada vez más invisibilizada en el ámbito social. Y, finalmente, Mujeres Fantásticas es un colectivo muy concreto de Mujeres en Contextos de Prostitución, por el que trabajamos para dotarlas también de herramientas de sociabilización, de apoyo y tejido para que puedan, de alguna manera, comprender y entender que hay otros escenarios diferentes más allá de los contextos de prostitución. Estas son las realidades que atendemos. Perdonad si he estado como muy extensa, pero creo que es importante que entendamos el perfil de realidades que se atienden. La psicología que defendemos, que trabajamos en la afirmativa, el CTVQ+, que es aquella que significa o requiere un acompañamiento psicológico, una especialización dentro de la propia psicología que ofrece un conocimiento específico y exclusivo sobre la diversidad sexual y de género, poniendo el foco en las diferentes realidades y problemas que las personas dentro del colectivo pueden vivir. Desde la discriminación, la autoaceptación, los problemas de autoestima, siempre poniendo en valor la diversidad sexual y de género. Ya esto es un poquito un resumen de lo que he comentado anteriormente. Las infancias y adolescencias que atendemos suelen ser principalmente trans, tanto binarias como no binarias y sus familiares. Pongo ahí una reseña de problemas de discrepancia entre progenitores. Solemos encontrarnos a veces ese conflicto cuando una parte de la pareja o un progenitor apoya o acepta y el otro no. Y ahí la verdad que intentamos siempre evitar la judicialización, que no sean procesos que se judicialicen, pero en ocasiones llegamos a los juzgados porque entendemos que por encima de todo está el derecho del menor a su identidad. Hacemos acompañamientos al tránsito, intervenimos en LGTBI-FOBIA, estamos coordinados con el circuito sanitario público como el servicio Transcam, que es un servicio también muy pionero en el gobierno de Canarias, al frente del cual tenemos a una profesional en nuestra provincia que es referente a nivel estatal, que es Joana Cabrera, y que está haciendo una labor incansable para llevar esa atención trans positiva de la que hablaba antes y poner a la persona trans en el centro de su proceso. Acompañamos a las familias porque tienen dudas sobre los derechos, cómo comenzar a trabajar desde el punto de vista social, ese tránsito social o en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, y estamos viendo también, como dije antes, la irrupción de esa comorbilidad con problemas de conducta alimentaria, hay que trabajar la corporalidad, eliminar los canones de belleza, la presión social. Pongo el passing, lo dejo así como sin profundizar, pero para mí el passing se está convirtiendo en un arma de doble filo y en algo muy perverso. El passing es la necesidad que tienen las personas trans de no parecerlo, que al final su expresión de género no les lleve a confusión, a la mirada de la sociedad sobre cuál es su identidad. Mujeres trans que quieren parecer mujeres cis. Para mí es un error porque al final deberíamos tener espacio para poder expresarnos de aquella manera que quisiéramos, sin tener que estar buscando el adaptarnos a la norma preestablecida. Pero bueno, entendemos que también a veces son mecanismos de supervivencia cuando el espacio es hostil. Acompañamos el manejo de los tiempos de espera para los tratamientos hormonales y quirúrgicos porque son muchos los años de espera para la vaginoplastia, para la faloplastia y se sufre cuando es una necesidad imperiosa. No todas las personas necesitan una intervención, pero aquellas que la necesitan realmente sufren mucho la espera. La LGTB y fobia interiorizada desde el punto de vista psicológico es tremendo. ¿Cómo podemos todavía a día de hoy estar expuestos a personas que no aceptan cuál es su identidad o su orientación? Obviamente esto es consecuencia de la discriminación. Sin ir más lejos, esta mañana me llamaba una persona de 73 años que acababa de decirle a su familia que es homosexual, que ha vivido toda la vida encerrado en ese armario imposible de vivir su orientación y que ahora no podía más. Y con 73 años estaba buscando ayuda. A mí son situaciones que todavía a día de hoy me provocan una grandísima tristeza, un respeto absoluto y que creo que algo falla cuando todavía tenemos que estar enfrentando estas situaciones. Ayudamos para resolver los conflictos en el entorno familiar, mediamos con el entorno educativo y un poco por resumir, ¿qué quisiera poner de manifiesto de cara a todos y todas quienes estamos hoy aquí que entiendo que vamos a dedicarnos a acompañar y a estar cerquita de las personas. ¿Cuál es nuestro papel como profesionales? Yo diría sobre todo que debemos revisarnos, revisar cómo es nuestra manera de mirar, cómo es nuestra manera de enfocar, si tenemos prejuicios, porque es que los tenemos necesariamente, porque hemos sido educados y educadas en el mismo sistema de creencias. Entonces, yo ahí pongo el síndrome del pero que animo también para que lo hagan. Pueden entrar en Internet, poner el síndrome del pero en Google, irse a la federación estatal, a la FLGTB, la federación estatal de lesbiana, gay, trans y bi del territorio español, pero con el síndrome del pero sale y hacer el cuestionario. Yo les animo a que lo hagan. Es un cuestionario para revisar nuestros propios prejuicios en relación a la orientación y la identidad, porque nos vamos a sorprender. y creo que lo importante no es tenerlo, porque, insisto, prácticamente todos y todas los tenemos. Lo importante es poder darnos cuenta de que están actuando y poder elaborarlos, deconstruirlos y poder reargumentarlos. El respeto a las personas por encima de todo es otro de nuestro papel, respetar, asesorar y acompañar. Conocer esos protocolos y guías clínicas que son las herramientas que ponemos a disposición de las personas con las que trabajamos. No cuestionar, no juzgar, estar libres de LGTBI-fobia y, sobre todo, es muy importante no presuponer ni la identidad ni la orientación de ninguna persona, porque vivimos bajo la presunción de cis-heterosexualidad. Casi nadie piensa que quizás la persona con la que estás hablando tiene una identidad, una orientación distinta a la tuya y creo que es importante desde que interiorizamos o incluimos en nuestro sistema de creencias que la diversidad es rica, nos enriquece y todas las orientaciones e identidades son dignas, empezamos a mirar de otra manera. Debemos recibir formación, de ahí la importancia de estos espacios, información y sensibilización. Obviamente, prohibir el conocimiento del uso de terapias conversivas que, aunque en España al menos están prohibidas, no significa que no se estén llevando a cabo. eliminar prácticas obsoletas, estigmatizantes. Seguramente han escuchado alguna vez hablar del té de la vida real. Ya se está eliminando en España, pero todavía hay algunos profesionales de la psicología que insisten en que la persona trans se viva en la identidad que siente como propia un tiempo antes de darle el visto bueno sobre su identidad. Obviamente, esto es denunciable cuando hemos dicho que ya lo que prima es la libre determinación del género. Tener siempre presente a la persona, cómo quiere ser nombrado, preguntarle cuál es su nombre, su pronombre. De hecho, yo me suelo presentar, soy María José y mi pronombre es ella. Es una manera bonita de empezar a presentarse en cualquier lugar porque nos vamos a sorprender. Hay personas no binarias, hay personas no binarias que se identifican con el pronombre neutro o él o ella o ella y dar ese lugar simbólico, presente para poder nombrarnos nos hace precisamente visibles. Usar el lenguaje inclusivo y respetuoso en los formularios, en los baños, en el lenguaje verbal y no verbal. Crear espacios amables de seguridad, tener cartelería, tener dípticos. Sé que el servicio CRAM me encanta el nombre porque es centro de referencia amigable. Precisamente ese es el objeto. Crear esos espacios amables, amigables con las personas LGTBI. Entender que la identidad de género de cada persona solo la define ella misma, incluyendo a los menores y las menores de edad. Por tanto, no somos jueces, no vamos a evaluar, no vamos a cuestionar. La orientación afectiva o sexual de la persona no se puede dar por hecha, solamente la persona sabe cuál es. debemos tener muy en cuenta esos efectos de la LGTBI interiorizada. ¿Por qué? Porque es importante entender y comprender que a las personas les sigue costando ser visibles. Ser visible para mí como psicóloga es una cuestión de salud. Ser visible es una cuestión de salud mental y también de salud física. Porque ser visible significa poder expresarme de manera libre en aquellas ocasiones que yo quiera hacerlo. Tener cuidado con el estigma, con los prejuicios. Por ejemplo, asociar el VIH a un colectivo concreto, el VIH a la población gay o el VIH al colectivo homosexual o la prostitución al colectivo trans. Eso genera exclusión, eso fomenta el estigma y el prejuicio. Finalmente, la necesidad de coordinarnos y derivar a recursos especializados. Porque no siempre tenemos por qué saber de todo. Pero al final estamos ahí para poder trabajar de manera coordinada en aquello que es nuestro campo de especialización. Y creo que se me acaba el tiempo. Yo animo desde aquí a vacunarnos contra la homofobia y contra la LGTB-fobia y sobre todo animo a celebrar la diversidad. Bienvenida a la diversidad, bienvenidos a espacios de respeto y de acogimiento como el de hoy y mil gracias por haberme escuchado. espero haber puesto un granito de arena en estos diez años del CRAM y a su disposición. Un placer inmenso. Muchas gracias. María José, muchísimas gracias por la presentación. Quizá no se escuchó a distancia pero bajó una ovación desde el habla magna para vos. Agradecerte públicamente también por habernos el año pasado acercado ciertos documentos que permitieron que en un rato se presente un protocolo de protección a las trayecturas educativas de estudiantes con diversidad de género de la Facultad de Psicología y que está basado en ese protocolo de acompañamiento que ustedes tienen vigente en Islas Canarias. Así que desde ese punto de vista doble agradecimiento por el tiempo por la diferencia horaria y por la solidaridad de compartir todo tu conocimiento y el saber acumulado estos veinte años de trabajo ininterrumpido. Gracias. Un placer. Invitamos a que sigas la transmisión por el canal oficial de la Facultad de Psicología UDELAR y si les parece continuamos con el doctor Claudio Martínez de la Universidad Diego Portales de Chile y Claudio básicamente ahora nos vas a contar un poco lo que has preparado para esta tarde pero hay mucha expectativa en el auditorio en esto de que la guía que ustedes han generado con la lenta y todo el equipo es un material elemental para practicantes de psicología que hacen su pasaje por CRAM. Así que muy bienvenido a Montevideo al menos eventualmente y todo el tuyo en el espacio. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias Gonzalo por la invitación. En realidad estoy muy contento porque de alguna manera alguna de las cosas que nosotros hacemos acá hemos seguido también a CRAM como pionero en Latinoamérica digamos sobre todo en la atención a jóvenes de la diversidad sexual y de género. Entonces les agradezco mucho la invitación bueno sí nosotros con 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 nuestro equipo hacemos mucha investigación en esta área y generamos un conocimiento que pueda ser utilizado en la formación de psicólogos y psicólogas y que sirva de alguna manera como para mejorar con con esta idea ¿no? de la mejorar la sensibilidad cultural de profesionales en la salud mental en la atención de eh personas de la diversidad sexual y de género. Yo lo que les traje es otra cosa en realidad es a propósito del 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 CRAM lo que nosotros hacemos así como de copia del CRAM en estos últimos tres años que es el proyecto T que es eh que es algo nuevito eh y les voy a compartir pantalla ¿se escucha bien? Sí, perfecto Claudio Bueno y ve mi pantalla me imagino eh ya sí yo les quiero mostrar lo que hemos hecho estos últimos tres años eh de alguna forma muchas de las cosas que presentó recién eh María José eh son aplicables a la realidad chilena del punto de vista como del del sistema macro en el que estamos insertos en términos como de leyes algunas cosas se han avanzado y otras no y también eh en Chile se cierne ciertas sombras eh de extremas del extremo conservadurismo eh y ciertas eh como tendencias eh que ponen en peligro de alguna manera a lo que hacemos eh de tal forma que eh tal como ocurre en España probablemente eh en otros países de Latinoamérica también eh tenemos que seguir como uniéndonos y en red y seguir produciendo conocimiento y aportes para estas comunidades yo les quiero presentar este este proyecto eh que lleva apenas tres años eh es eh un proyecto pequeño pero que ha eh se ha convertido en un polo interesante eh por las características que tiene un polo interesante para la atención de personas trans y de género no conforme en Chile el contexto en que surge este este proyecto TE que es un centro de atención básicamente eh primero el contexto mayor digamos las disparidades históricas sociales y salud mentales en personas trans y género no conforme en Chile en Latinoamérica y en el mundo en general eh y de alguna forma una necesidad importante de atención psicológica específica para las personas que se identifican como trans y de género no conforme a propósito de muchas de las cosas que hablaba eh María José ¿no? Como de una historia de patologización eh sobre las identidades en Chile en general la disponibilidad de atención psicoterapéutica en este contexto es muy escasa y además muy poco especializada eh si bien yo eh creo que eh que uno puede educar a terapeutas a los y las terapeutas en 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 una cultura sensible eh el el tema del trabajo con personas trans específicamente yo requiere un poco más de especialización por lo más de formación la pandemia además exacerbó todas estas inequidades sociales y sanitarias fundamentalmente digamos y el encierro generó eh todos lo sabemos probablemente eh mayor exposición a familias rechazantes aislamiento conexión social aislamiento de las comunidades en general aunque también para algunas personas fue bastante protector de del bullying transfóbico de los contextos sociales por lo tanto eh también vemos después de la de la pandemia que retrospectivamente hay muchos chicos y chicas que eh develaron eh o terminaron como de eh develar su identidad trans eh durante la pandemia ¿no? Eh ese es el contexto en que surge este proyecto T justo al medio empezando la pandemia en junio dos mil veinte a propósito que están encerrados todos los centros de salud que atienden a personas trans trans en Chile eh y esto nace dentro del marco de un centro de estudio un centro de investigación en psicología clínica y psicoterapia en dentro de la universidad en ese sentido somos primos ahí del del CRAM digamos en su presencia universitaria es un programa de atención psicológica que es gratuito eh y con cobertura nacional y que entrega psicoterapia y consejería tanto presencial como online eh a personas trans y de género no conforme como a sus familias parejas comunidades esto incluye obviamente a personas no binarias de género extendido eh etcétera etcétera eh en general el proyecto te ha sido concebido como un espacio de producción de conocimiento en en psicoterapia salud mental ¿no? eh de alguna forma no es solamente un espacio de atención si bien ese es su principal se al estar inserto en un centro de investigación se conecta y ya les voy a contar digamos el proyecto que tenemos en este minuto en este minuto en desarrollo eh se se como un polo para producir su propio conocimiento ¿no? además es un espacio de de formación de pregrado de posgrado eh de educación de extensión de ese conocimiento y utilizamos eh como marco general los eh estándares internacionales que eh que de a pesar de que tenemos nuestros propios modelos de trabajo tenemos un estándar internacional basado tanto en el modelo de minoría como en los estándares de la WPATH ¿sí? de la última la última edición eh no voy a hacer muchas definiciones solamente una que es eh este es un centro básicamente que ofrece psicoterapia ¿no? eh también hacemos este acompañamiento a a a tránsito pero entendemos que muchas personas eh hacen este tránsito o esta construcción de sus propias identidades de maneras diversas entonces de alguna manera el el la psicoterapia tal como nosotros la concebimos eh tiene por propósito el destrabar el el proceso que eh como individuos han emprendido hacia una construcción de una identidad y una afirmación de género sentida la mayoría de las personas trans y gironlo conforme que llegan a consultar están en algún punto de este proceso comenzando el proceso están al medio del proceso eh y muchas veces son procesos que nunca terminan y en general solicitan psicoterapia porque algo del pasado del presente o incluso del futuro lo está interrumpiendo son obstáculos tanto externos como internos que les impiden avanzar en este proceso la mayor parte son trabas psicológicas muchas veces como el el estigma internalizado por ejemplo eh algunas más conscientes otras más inconscientes y que se toman la forma de creencias sentimientos dolores temores que aparecen asociadas a los recuerdos a su historia a su contexto y sus relaciones ese es un poco el marco eh general con que nosotros trabajamos eh y hemos ido construyendo el modelo alrededor de ese de ese de ese marco en este momento el equipo profesional actual tiene 12 profesionales psicólogos y psicólogas psiquiatras fonaudiólogos todos voluntarios y pro bono seis de estos profesionales tienen más de 10 años de experiencia clínica y y varias subespecialidades como terapia familiar terapia pareja terapia de grupo sexualidad etcétera hay tres pasantes con menos de tres años de experiencia que están supervisados supervisadas y dos estudiantes en práctica en las mismas condiciones ese ese cartel que que ustedes ven ahí el primer cartel que nosotros utilizamos eh cuando nos dimos a conocer nunca más tuvimos que poner un cartel porque la verdad es que eh tenemos siempre eh como un mes y medio dos meses de lista de espera en general eh la actividad de proyecto T eh bueno a septiembre del dos mil veintitrés hemos atendido a doscientas treinta y seis consultantes eh dentro de atención psicoterapéutica individual más o menos ciento ochenta es decir la mayor porcentaje de esas atenciones han derivado en psicoterapia individual eh hemos hecho acompañamiento y consejería desde dos a familias más o menos desde el año dos mil veintiuno eh a familias con algún miembro en tránsito o de género no conforme eh sobre todo como púberes eh estamos recién partiendo con terapia de grupo eh y también con atención de fonodiología esto es muy nuevo tienen un par de meses recién eh hemos hecho por lo menos eh ocho asesorías de instituciones y y otras eh instituciones nos referimos como a instituciones del estado como también a instituciones educativas a empresas etcétera y como actividades del equipo las actividades rutinarias del equipo tenemos dos tipos de recepciones uno a pacientes individuales y otro a familias todas las recepciones son online porque una parte importante de nuestros consultantes son no son de Santiago son de regiones eh la reunión clínica también es online porque tenemos algunos miembros del equipo que no son de Santiago el grupo de estudio también es online y tenemos una investigación que brevemente les voy a contar en unos minutos más que se llama el cuerpo soñado este es el flujograma de pacientes del proyecto T normalmente nos escriben un correo es muy es muy libre esto ¿no? algunos de de los propios la y los pacientes le dan el correo a a a sus amigas que se yo y nos nos escriben directamente digamos no son derivaciones así algunas sí pero no todas son derivaciones como de instituciones o cosas así entonces nos nos escriben un correo llenan una ficha de ingreso y ahí pasa la entrevista de recepción o individual o de familias eh las personas que consultan individualmente reciben un un paquete de cuestionarios de salud mental que en este minuto lo estamos reformando un poco pero pero siempre hacemos una línea base en términos de salud mental y luego eh alguna de estas eh en general eh acciones que que hace el proyecto T eh o en combinación no eh no no por si solas digamos sino también a veces eh se combinan la mayor parte psicotrame individual pero tenemos también un grupo de padres que ya lleva un tiempo trabajando eh solo padres en eh tienen como grupo de sesiones como de diez sesiones eh cierran y se abre otro grupo etcétera acompañamiento más terapéutico a familias y niñas eh de género no conforme terapia de grupo evaluación psiquiátrica y fonaudiología ¿Quiénes son nuestros y nuestros consultantes? En general la mayoría son de Santiago de la región metropolitana un setenta por ciento eh seguido por la región de Valparaíso es decir más o menos un treinta por ciento de otras regiones del país lo cual es muy bueno digamos porque eh a los que saben de Santiago está todo demasiado concentrado en la capital y hay muy pocas alternativas en en regiones y además eh regiones son eh culturalmente mucho más conservadores que que Santiago por lo tanto eh muchas veces hay eh ciertas presiones sistémicas digamos o presión sistémica para la población de diversidad sexual y de género más en regiones que en Santiago la edad de nuestros pacientes en promedio veintitrés años eh y una eh un rango entre once y cincuenta y ocho años ha sido interesante que ha habido un aumento de consulta entre el dos mil veinte y el dos mil veintitrés eh proporcionalmente mayor consulta de eh púberes con con sus familias en términos de ocupación un cuarenta y un por ciento estudia pero hay un diez coma tres por ciento que no estudian ni trabajan lo cual es es bien complicado ¿no? eh porque muchos han abandonado sus estudios eh viven en pequeñas comunidades y trabajan al día digamos o sea sobreviven más bien ¿no? En términos de sexo asignado al nacer un setenta por ciento eh es sexo asignado al nacer femenino y un eh treinta por ciento eh masculino con identificación un cincuenta por ciento más binaria o sea trans femenino trans masculino obviamente más trans masculino en este caso se hacemos el cruce eh pero tenemos un buen porcentaje un cuarenta y tres coma cinco por ciento eh que se identifica como no binario y interesantemente eh un cinco coma cinco eh señalan no tener claro a su identidad de género lo que es interesante porque en el fondo ocupan al el trabajo terapéutico el acompañamiento como para eh explorar y aclararse digamos consigo mismo lo cual eh eh es importante eh en esa edad también algunos indicadores de de salud mental eh que nosotros tenemos bueno aplicamos una una escala de suicidialidad eh que es un tamizaje ¿no? donde por lo menos el ochenta y ocho por ciento de los consultantes ha pensado alguna vez terminar con su vida y un ochenta y cinco por ciento en los últimos seis meses lo cual no es raro no es eh extraño de acuerdo a la eh la evidencia científica eh que de que disponemos eh además un cuarenta y seis coma dos por ciento de nuestro consultante ha intentado suicidarse alguna vez en la vida y un diez coma cuatro en los últimos seis meses lo cual siempre es eh complejo obviamente de punto de vista más de la depresión utilizamos el PHQ-9 como tamizaje también y ahí tenemos que un cincuenta y nueve coma un por ciento muestra un nivel de sintomatología moderada severa y un veintidós por ciento eh veintidós coma siete sintomatología severa y muy severa ¿no? en cómo ingresan a eh a la atención eh la suicidialidad medida con un uno de los ítems del de este cuestionario el UQ-30 eh ítem que se llama pienso en quitarme la vida un treinta y uno coma cuatro por ciento piensa en quitarse la vida casi siempre o con frecuencia eh y en términos de ansiedad también el UQ-30 con dos ítems que apuntan en esa dirección un setenta y seis coma eh dos por ciento tiene pensamientos perturbadores casi siempre con frecuencia y un sesenta y siete por ciento se siente nervioso casi siempre con frecuencia en general eh no les estoy contando nada nuevo probablemente eh por allá eh también tienen cifras parecidas porque esta es una realidad que nos recorre digamos recorre esta población eh y por lo tanto hace y justifica mucho todos los esfuerzos que podamos hacer y todo que pongamos al servicio digamos de estas comunidades nuestras capacidades en términos de atención de familia tenemos poca estadística todavía desde el del 2021 por lo menos han participado quince familias en diferentes instancias en este grupo de padres y madres y también de acompañamiento familiar eh habitualmente la edad del eh hijo hija hije con quien consultan varía entre los diez y diecisiete años en general eh con un promedio de catorce años ¿no? eh y fonaudiología eh bueno llevamos muy poco tiempo ya se los conté eh tenemos recién cuatro pacientes hasta hoy con bastante buenos resultados por lo demás digamos estamos haciendo además una una investigación sobre el sobre el tema ¿ah? la la fonaudióloga está haciendo su doctorado y su tema doctorado tiene que ver eh centradamente sobre el tema de la experiencia eh de la voz en eh personas trans un proyecto de investigación que está asociado al proyecto T que tiene financiamiento estatal que se llama el cuerpo soñado estudio sobre la experiencia corporal de personas trans y de género no conforme que lo partimos este año eh el nombre cuerpo soñado está eh tomado de de esta maravillosa eh este maravilloso eh momento de la película todo sobre mi madre de Almodóvar eh en que el personaje el agrado explica digamos algo de su cuerpo eh y eh termina diciendo porque uno es más auténtica cuando más se parece a lo que he soñado de sí misma sobre esa base nosotros construimos esta esta investigación esto es una investigación que está recién en desarrollo tenemos ya algunos resultados eh no 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 se los voy a mostrar ahora solamente quiero mostrarle el objetivo que tiene este esta esta investigación que busca generar un modelo ¿no? sobre esta experiencia corporal eh del del proceso médico de afirmación de género personas trans eh y que incorpora dimensiones narrativas eh o sea de las trayectorias vitales sobre el tema de la experiencia corporal pero también eh micro fenomenológica de la experiencia usamos un modelo fenomenológico para explorar profundamente momento de discordancia eh corporal eh de discordancia entre la imagen corporal y el esquema corporal o el cuerpo eh que se tiene versus el cuerpo que se es eh esa relación de alguna manera eh es la que nosotros estamos estamos estudiando eh con personas que están en proceso de afirmación de género eh médico eh hombres trans mujeres trans eh o eh hombres y mujeres no binarias no binarios eh con con cirugías también etcétera etcétera eh este son alguna eh un esta investigación es muy cualitativa eh usamos técnicas de de body mapping no sé si eh alguno alguna la conocerá eh que son técnicas basadas en investigación en el en el arte eh y algunas técnicas corporales también eh para eh investigar esta experiencia eh junto con otras herramientas eh de la investigación cualitativa eh ese es el el un ejemplo del llamado digamos a reclutamiento y este es una una un primer eh a quien le interese digamos me puede escribir y le le puedo enviar eh un protocolo de aplicación de la del body mapping a la población transgénero ¿no? eh un protocolo de investigación para que le interese usar la técnica del body map en en esta población bueno eh terminando eh algunos desafíos oportunidades y aspiraciones que que tenemos en general eh siempre luchamos con mantener el acceso y la cobertura ¿no? como trabajamos con voluntarios sabemos que eso es frágil por mucho corazón que se tenga de alguna forma eh las realidades materiales de las personas a veces lo impiden eh y no tenemos tenemos una ayuda de infraestructura en la universidad pero no más que eso eh por lo tanto siempre estamos buscando eh oportunidades a través de hacer docencias cursos etcétera de financiarnos eh entonces mantener el acceso y la cobertura es un tema para nosotros y estamos siempre según un desafío permanente y una aspiración permanente y queremos mantener eh efectivamente hoy día mismo el decano me dijo bueno no han pensado tener precios diferenciales y dije no queremos seguir siendo gratuitos sea quien sea que que se atienda eh en segundo lugar eh aspiramos a tener un aumento de la oferta de dispositivos de acompañamiento o sea además de la psicoterapia individual la terapia de de familia estamos empezando a hacer terapia de pareja con algunas personas transgestantes por ejemplo estamos recién partiendo con eso eh con el taller grupal también pero queremos incluir arteterapia eh danza terapia por ejemplo es un es un proyecto que tenemos eh para para los próximos años eh porque creemos firmemente digamos que el trabajo con con muchos jóvenes eh trans implica eh diferentes vías de acceso ¿verdad? vías de 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 trabajo terapéutico distinto eh aspiramos también a profundizar la relación con la comunidad trans eh a veces no es tan fácil las comunidades trans eh a veces ven con recelo lo que hacemos en las universidades y por lo tanto a veces tenemos situaciones como de tensión pero pero al fin y al cabo eh siempre estamos en diálogo y participando juntos y juntas en en diferentes actividades eh mantener la defensoría de derechos humanos consideraciones siempre de la interseccionalidad en 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 este sentido eh mantener una gestión profesional de calidad eficiente ética y muy articulada con la red de salud eh y hacer investigación para nosotros eh como centro universitario es súper importante eh mantenernos haciendo eh investigación que sea orientada a la práctica no a una investigación que se de alguna manera se sostenga a sí misma solamente sino que esté como al servicio de la práctica y también lo que se llama la eh generar evidencia basada en la práctica es decir eh cómo aportar al conocimiento científico desde lo que se hace ¿no? que es una tendencia de los últimos años a usar eh dispositivos como el ROM que es el el Routine Auton Measures que en el fondo son son mediciones de lo que se hace rutinariamente en un centro de atención lo están haciendo en Ecuador por ejemplo eh en 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 la red de atención de LGBT de Ecuador eh están han ido utilizando el ROM que que es una interesante manera no solamente de registrar sino también eh de ir eh proporcionándoles feedback a los terapeutas acerca del trabajo que están realizando eh eso eh ahí tengo una foto de Lorena Borjas eh que falleció en la pandemia y por lo menos para mí personalmente ha sido una inspiración eh como la comunidad que ya armó con trabajadoras sexuales en Nueva York y este este libro que lo 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 estamos difundiendo porque hay un capítulo que es del CRAM ahí está eh lo lo destaqué aquí abajito el capítulo eh que escribió Gonzalo eh presentando al al CRAM y que está en es en este en este libro que recién lo eh lo lanzamos de psicoterapia salud mental persona de diversidad sexual y de género investigación y práctica en Iberoamérica eh que se pueden encargar si si ustedes quieren ahí en Real Editores tienen una tienda online y también eh se se puede comprar el formato digital ¿no? eh tengo pendiente Gonzalo enviártelo y este es el 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 Instagram del del proyecto T eh que está manejado por 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 una de nuestras estudiantes eh y la página web también eh donde tenemos algún material de de lo que hacemos eso muchas gracias a todos y todas por haberme escuchado no no se 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 un poco más fuerte un poco más fuerte a ver ahora muchas gracias muchas gracias no se me dice un aplausómetro del conductor chileno como de yo de don Francisco rompiste el aplausómetro Claudio muchas gracias por la presentación mucha expectativa por esa investigación que está en curso probablemente estaremos en contacto para que nos vayas comentando los resultados preliminares y se toca y se toca y se toca con cosas de las que se vienen haciendo aquí y con otras tesis que están llevando adelante estudiantes vinculadas a CRAM y no sé si antes de pasar a Diego hay alguna pregunta que quieran realizarle o a María José que todavía está en línea o a Claudio o comentario en particular pareciera que el público no se anima Claudio vos que venís de la psicología lo sabrás interpretar correctamente así que te invitamos a Diego y María José a quedarte a acompañar lo que va quedando al menos de la mesa primera y volver a agradecer por siempre estar disponible para CRAM y para las actividades que estamos haciendo desde Uruguay seguiremos así en la red latinoamericana y ahora le damos paso al ponente presencial que comparte la realidad material concreta con nosotros y nosotras y nosotros en el día de hoy el doctor Diego Sempol por facultad de ciencias sociales por el área académico queer y el primer ponente no psicólogo de la tarde así que Diego dale un poco de privilegio extraña igual fui víctima de los dispositivos y bueno gracias por la invitación a Gonzalo a la gente del CRAM felicitación por estos 10 años me parece que realmente es una intervención muy potente muy útil creo que realmente hay mucho malestar psíquico no es fácil transitar la disidencia de ninguna de sus modalidades no lo fue antes sigue siendo muy difícil todavía hoy entonces me parece que está bueno que existan dispositivos amigables para poder hacer ese camino y poder poder conseguir además información de calidad y no prejuiciosa sobre lo que de alguna forma nuestras vidas son interpeladas yo voy a compartir con ustedes algunas notas de un momento histórico un poco terrible que además es todo lo opuesto a lo que ustedes estaban viendo hasta ahora o sea en realidad ustedes estaban viendo servicios que dicen no vamos a discriminar servicios que dicen vamos a integrar vamos a incluir no tenemos que presuponer la orientación sexual y la identidad de género de nadie y yo en realidad los voy a llevar un poquito en el viaje del tiempo para ver cuando nada de esto era realmente pensado en los servicios de salud y todas las personas que de alguna forma evitamos la disidencia estábamos expuestos a formas de violencia brutales dentro de estos dispositivos yo en particular estuve trabajando en los últimos dos años en el hospital Vilar de Bo en particular en un servicio el Vilar de Bo ustedes saben que es un hospital de salud mental para los que nos están viendo no sé cómo para pasar ah perdón es un hospital perfecto perfecto les traes algunas fotos para ver el espacio de recuperación patrimonial que es un lugar ustedes saben que la salud mental en uruguay tiene graves problemas y ni que hablar la historia de la salud mental entonces este el espacio de recuperación patrimonial del hospital vila luego es un espacio que es autogestionado y que de alguna forma este está funciona gracias a la colaboración honoraria de una cantidad de personas que estamos trabajando hace ratazo ahí en la pionera en el asunto es este jean ella cuando llegas una edad estudiante todavía en ese momento de la licenciatura de historia llega a ese lugar en que solicitando una historia clínica del siglo 19 y se da cuenta de que en realidad todo el material de los archivos de bilá de bo estaba en un sótano este totalmente invadido por agua ratas y hongos y entonces a partir de ese momento inicia una intervención para recuperar todo ese material este y ponerlo a disponibilidad y evitar que se se pierda en ese en esa aventura este está hace este prácticamente 10 años en forma normal y luchando porque hace no ha asignado en ningún momento recursos para que esto de alguna forma funcione y con el ayuda con la ayuda de los propios usuarios del bilá de bo se fue levantando las paredes y del lugar físico donde actualmente está este espacio de recuperación patrimonial este al cual yo llegué hace prácticamente dos años y fue como muy interesante porque yo a su vez ahí tuve que trabajar casi dos años en condiciones bastante complicadas en la que es la trastienda del espacio patrimonial que son todas las historias clínicas de los años 70 para acá que también estaban todas tiradas en el piso sin ningún orden y sin ninguna lógica en ese proceso estuvimos con una cantidad de personas estudiantes de facultad de humanidades estudiantes de facultad de ciencias sociales hicimos varios cefis este estuvimos trabajando casi dos años para ordenar más de 23 mil historias clínicas y poder revisar esas historias clínicas esto estamos ahora empezando a procesar buena parte de la información este que de esta investigación surge lo que nos convoca hoy que en la disidencia qué notas nos da estas 23 mil historias clínicas este básicamente centradas entre 1974 y 1986 este hay cosas que son muy esperables o sea que no hay muchas novedades en algún sentido como se patologizan las asistencias sexuales como se las conceptualiza como desviaciones llega muy tardíamente al uruguay realmente la la los debates este anglosajones usted recuerda que en el 73 en la américa es la lanzación de psiquiatría americana dejó de considerar la homosexualidad como una patología sin embargo esta discusión acá recién se va a instalar en los tardíos 80 o sea la psiquiatría siguió patologizando sin ningún problema la homosexualidad esto tiene que ver con una fuerte incidencia psicoanalítica que tiene la mayoría de los psiquiatras que trabajan en el ámbito de que trabajaban en ese momento el ámbito de vilar de bomba lo que sea parece interesante son algunos este apuntes que yo les voy a tratar de traer acá la primera cosa es que la conceptualización de la de lo homosexual es sumamente esencialista durante esta etapa y además que casi fucotiana no en el sentido de que es una biografía que tiene una infancia que es predeterminante y esto genera qué cosa que la desde la perspectiva de estos especialistas los abusos sexuales este que sufren muchas estas infancias no fueron conceptualizados como abusos sexuales sino como iniciaciones en el terreno de su orientación sexual entonces uno puede encontrar de repente las historias en fragmentos como este desde los ocho años mantiene relaciones sexuales con hombres siempre se empeñando el papel pasivo siempre o sea las anotaciones no revelan ninguna evaluación sobre la voluntad o la falta de voluntad sobre esto sobre las relaciones de poder que hay atrás de este tipo de vinculaciones sino que las dan por de hecho como los procesos de debutaje de iniciación sexual de estos personajes homosexuales de alguna forma no entonces a veces el diagnóstico es muy 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 patologizador perversión del carácter trastornos de conducta son los rótulos más frecuentes para hablar de personas homosexuales y este y siempre este la las anotaciones no dejan marcas de una visualización sobre este la la iniciación sexual este abusivo a la explotación sexual como un problema esto es muy interesante de ver porque realidad tiene que ver con las ideas históricas y en ese momento de que o los homosexuales reclutan a otros homosexuales esta idea de reclutamiento esta idea de contagio de transferencia de la orientación sexual y además la idea de que hay ciertas infancias que son proclives y que de alguna forma eh la iniciación temprana no hizo más que despertar lo que ya estaba allí no modificar no vulnerar sino simplemente este confirmar una realidad que es este esperable también es muy llamativo la moralización que existe con respecto a las expresiones de género no cosa la presunción de este diagnóstica muchas veces de los especialistas es como impactante no este conductas homosexuales porque se pone tangas para tomar sol por ejemplo no o sea o tiene comportamientos sumamente afeminados se depila las cejas es se presupuestar hay una cantidad de cuestiones de expresiones de género que este presuponen automáticamente la sexualidad de las personas y la rotulación no tiene ningún problema de alguna forma de funcionar en ese sentido y además vamos a ver que todo el tiempo hay también una frecuente confusión entre identidad de género y este y orientación sexual que es una bueno eso es muy esperable porque en la época todavía ambas cosas no estaba muy extendida su este diferenciación en términos generales otra cosa que me llamó mucho la atención y después os quiero compartir con ustedes estos son como notas con las que estoy compartiendo o sea porque estamos todavía procesando esta cuestión es como lo que hoy llamaríamos disfunciones sexuales son tematizadas como formas predictoras para generar homosexualidad esto es como ideologías no esperadas para mí desde lo que yo tenía como muy trabajado de la literatura más psico sobre cómo pensar la cuestión de la homosexualidad este en la época se hablaba de impotencia no este era el término de los años 70 entonces hay varios este hay unos cuantos casos de personas impotentes que este que desde la perspectiva del abordaje este terapéutico se los considera como personas proclives claramente a vivir este volverse homosexuales fruto de esta disfunción electiva entonces por ejemplo en uno de los fragmentos de este respecto a este paciente que viene de de ribera estuvo trabajando hasta este momento que lo internaron en el hospital de ribera por yae pone un intento de auto eliminación por su impotencia empezó a tener adversión hacia las mujeres y acercarse a los hombres primero tuvo una relación oculta sin problemas luego se convirtió en homosexual pasivo ya que comenzó a tener admiración por el propio sexo por los hombres que podían hacer lo que él no podía vamos a ver que esta cuestión de la impotencia asociada a la homosexualidad es un tema que me empezó como son lo empezar a ver en varios casos me pareció como muy interesante pensar y después vamos a ver que esto queda muy fuertemente asociado a lo que va a ser este las cuestiones vinculadas al consumo de sustancias psicoactivas por eso lo vamos a trabajar ahora en unos minutos una cosa que aparece también en el archivo y que es muy muy interesante es que por primera vez tenemos gran visibilidad de la cuestión lesbita este es el que la gran este omitida en general en las fuentes históricas en el sistema judicial casi no aparece en los relatos policiales son los puntos policiales casi no nos encontramos en el vida de vos las vemos muchas veces presentes deambulando y enfrentando y luchando con este sistema opresivo terapéutico no este es brutalmente escrutinado su cuerpo sus prácticas eróticas permanentemente se las masculiniza permanentemente se problematiza sus prácticas sexuales se asocia nuevamente la su lesbianismo abusos sexuales tempranos o sea nuevamente siempre vamos a ver que hay un predictor de muchos de estos especialistas de que cualquier tipo de abuso sexual es un predictor para generar una orientación sexual disidente y acá se abre toda una línea de trabajo que estamos como ahora avanzando bastante sobre esto porque incluso hay cartas de estas mujeres enamoradas de otras mujeres dentro de las propias historias clínicas que hablan de una subjetividad de los años 70 muy potente o sea hay como todo uno de lo que estamos como empezando a trabajar específicamente este pero esto es una de las grandes hallazgos que estamos logrando y después el otro gran hallazgo es que estamos visualizando la presencia de más lo que llamaríamos masculinidades trans este personas que nacieron este que fueron asignadas a nacer como mujeres pero revés se revelan con respecto a esta identidad y empiezan a desarrollar formas de masculinidad este contra hegemónicas en diferentes espacios y que esto genera mucha atención de la policía los dispositivos de vigilancia y terminan precisamente generalmente en el vilar de voz les piensen que la población de vilar de voz población vulnerada es población social sociodemográficamente hablando de sectores populares la clase media va al servicio privado o tiene servicios de salud individuales o en el peor de los casos villas carmen del carmo y otros dispositivos clínicos a vilar de voz van los sectores populares entonces vamos a ver que esto también genera que la captura siempre sea por la policía por las instituciones públicas el inao vigilancia de menores trabajadoras sociales que preocupadas acercan a la persona al dispositivo de salud esto es muy importante porque durante todo el debate de la reparatoria se está discutiendo si efectivamente ustedes saben que la ley integral para personas grandes que es una comisión reparatoria para personas que fueron violentadas por el estado o privadas de libertad y si nacieron antes del año 75 tienen derecho de alguna forma a iniciar un proceso para poder poder acceder a este tipo de prestación durante mucho tiempo se discutió si efectivamente además de mujeres trans o personas claves y femeninas había varones trans o masculinidades trans durante esta etapa esto los archivos del vilar de voz confirma que sí efectivamente las masculinidades trans estaban ya presentes en los años 70 y que también tenían toda una gestión muy complicada por último el vilar de voz aporta mucha mucha información sobre los usuarios de droga en nuestro país ¿por qué? porque la ley de estupefacientes que se aprueba en los primeros años de la dictadura antes de la dictadura establece específicamente que las personas que son detenidas deben ser derivadas al vilar de voz para recibir atención compulsiva y esto es un por eso un excelente lugar para ver las olas de represión de la brigada de narcóticos es un excelente lugar a su vez para ver las conceptualizaciones que se hacían del uso problemático de drogas las sustancias que se utilizaba en esa época y a su vez la forma en que se pensó el uso problemático de drogas en los años 70 en nuestro país para mi sorpresa empecé a encontrar que acá también hay una muy fuerte articulación entre consumo de drogas y disidencia sexogenérica en general la perspectiva es que los y las usuarios de drogas producto del consumo de drogas comienzan a desarrollar diferentes formas de promiscuidad sexual orgías, happening, eventos eróticos colectivos que muchas veces terminan configurando la desviación o la perversión sexual como se decía en la época o sea que para toda buena parte de estos psiquiatras y toxicólogos también vamos a ver después el consumo de cocaína, el consumo de marihuana eran predictores para el desarrollo de una identidad homoerótica o lésbica lo cual yo la verdad que hasta ese momento nunca había escuchado esta conexión y me interesó muchísimo ver cuál era el origen, la genealogía posible de esta conexión entre ambas cosas tiene mucho que ver también con la idea de que el consumo de drogas genera impotencia, estoy hablando de los términos de la época y la impotencia es un predictor para muchos de estos especialistas en lo que es la orientación sexual y entonces empecé a tratar de explorar un poco cuáles eran los factores de esta correlación cómo se había generado, cómo se había generado toda esta asociación tuve que ir bastante atrás y llegué el año 1904 donde ahí el doctor Alfredo Giribaldi en una de sus disertaciones sobre los crímenes y los alienados acá en Uruguay va a establecer la categoría de amorales en esa época que es uno de los primeros momentos en que se empieza a usar la categoría amorales que se va a usar durante casi todo el siglo XX para referirse a una cantidad de personas entre las cuales se incluyen homosexuales, consumidores de droga, delincuentes la categoría amorales de alguna forma configuró un espacio o trató de establecer una geografía en la que se articulaba una cantidad de grupos sociales que hoy los concibimos como completamente escindidos o separados pero que en esta época se piensan como espacios articulados de lo delictivo y lo transgresor ustedes piensen por ejemplo el bajo de la ciudad de Montevideo como un lugar que está poblado por amorales personas en situación de trabajo sexual, consumidores de drogas, homosexuales personas que se transvisten, lesbianas, delincuentes todo esto está articulado desde la perspectiva jurídica y también va a pasar a estarlo desde la perspectiva médica este libro es uno de los fundacionales del campo en Uruguay sobre los estudios del consumo de drogas el libro es del doctor Argante Peragini que se llama Estupefacientes y Toxicomanías y fue publicado en el año 1935 es una de las primeras publicaciones en nuestro país sobre este tema Argino, Argante Peragini formaba parte de la Comisión Especial de Defensa contra las Toxicomanías y el Contralor del Tráfico de los Estupefacientes era representante por la Intendencia Municipal de Montevideo y las conferencias que vio que están en este libro fueron transmitidas por radio SX6 durante varios meses para todo el Uruguay ¿Qué es lo que planteaba este libro sobre el uso de estupefacientes? vamos a ver que hace una muy fuerte articulación de estas ideas que buena parte de los médicos psiquiatras del Villarribó estaban articulando en los años 70 al pasar debo dejar sentado que la cocaína produce en el hombre la homosexualidad un tipo de perversión del instinto sexual y se explica que por una parte provoca la impotencia genital y por otra origina la exaltación psíquica de la sexualidad esta disociación entre los elementos psíquicos y los somáticos origina esa alarmante cantidad de invertidos sexuales que han aparecido en estos últimos años y que nos causan asombro y estupor cuando de tratar de personajes de gran figuración social esa conducta nos deja perplejos o sea que acá vemos básicamente como el discurso toxicológico fundacional del contexto uruguayo articuló ambas cosas y vamos a ver que esto va a influir significativamente en después el pensamiento psiquiátrico en nuestro país las terribles consecuencias que genera este nefasto vicio se refiere al consumo de drogas embriaguez, pérdida de pudor, exhibicionismo aberraciones del instinto sexual, homosexualidad araganería, envidia, cansancio, divorcio, falta de higiene pérdida de sentido moral, prostitución, delincuencia, violación, robo, difamación estafa, chantaje, contrabando, suicidio, parálisis, locura y muerte todo, ¿no? el mundo y sus alrededores o sea, pero para que ustedes vean que esto fue difundido por la radio es considerado como un saber experto vamos a ver que esto influye en la cátedra de toxicología del Uruguay de la Facultad de Medicina va a influir en la forma que los psiquiatras piensan este tema yo después estuve trabajando bastante también con un texto que va a ser muy usado durante esta época uno de Paul Schilder que es una introducción a la psiquiatría psicoanalítica que se publicó en el año 1949 en Buenos Aires y que se unió como una guía sacrosanta para los psiquiatras psicoanalistas uruguayos y Schilder adhiere por completo a esta idea de que el cocainómano claramente fortifica el consumo de la cocaína fortifica y produce la homosexualidad en todos sus niveles para que veamos cómo esta asociación va progresivamente instalándose y después la última estación que vive esta asociación es cómo esto llega al sentido común y a la acción policial en general esta es una foto de arrojo vivo de una raza que se hace en los años 60 en el Palomar, más allá del cerro en la cual se dice signos actuales, la perversión hay una raza en la cual se detiene una cantidad de personas travestis, diríamos hoy en esa época se la llamaba amorales o invertidos o degenerados y el relato policial y el relato periodístico hacen todo el tiempo un énfasis de cómo es un nido de contaminación en el cual hay consumo de drogas reclutamiento de menores y perversión sexual o sea que progresivamente se fue forjando entonces a nivel social y a nivel de otras instituciones estatales no solo en los servicios de salud la categoría de vicio la categoría de generación social con una categoría que trata de capturar lo delictivo, las transgresiones de la disidencia sexual el consumo de sustancias psicoactivas y que de alguna forma establece un sistema de equivalencias entre ellas para generar como predicciones en los comportamientos de todas las personas implicadas esto de alguna forma es lo que el Vilar de Bodo en cambio autoritario operativizó dentro de su propia institución en su propia acción institucional y que generó tanta violencia sobre los cuerpos que transitaron en ese espacio la investigación recién está empezando el proceso de sistematización se están abriendo muchas líneas me interesa mucho ver mucho más finamente todo el discurso toxicológico todo el discurso criminológico, psiquiátrico que existe y además rastear como cada uno de estos psiquiatras que están haciendo clínica en este servicio durante los años 70 y 80 después publican toda serie de papers en las diferentes revistas locales teorizando sobre los hallazgos que tienen en base a este trabajo clínico es impresionante ver como pese a la proximidad cronológica el filtramiento moral y normativo y prescriptivo es tan potente y tan heteronormativo tan heteronormativo bueno en principio lo dejo por acá muchas gracias muchas gracias Diego por la presentación un poco de historia tuvimos para conocer de dónde venimos a su vez también cumplimos con la misión de acercarnos a otros modelos de atención y otros servicios de la región un poco más lejos transatlánticos y bueno cerramos la mesa de ponencias académicas con otra disciplina representada el trabajo social y con otro de los momentos esperados de la tarde por lo menos de lo que ha aparecido por redes y otros espacios que tiene que ver con la doctora Noemí Parra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de España quien nos va a hablar de acompañamientos a infancias y adolescencias trans por un tema de compromiso laboral Noemí no puede estar sincrónicamente pero nos mandó su video con su ponencia así que pasamos a proyectarlo en este momento vamos a compartir pantalla para YouTube y vamos allá Hola, muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes en la celebración de los 10 años del CRAM es la verdad que un orgullo y un placer para mí poder acompañarles aunque sea de esta forma me hubiera encantado poder hacerlo de forma presencial también de forma síncrona no ha podido ser así que espero que al menos las reflexiones que comparto hoy con ustedes les sirvan para poder seguir pensando en esta tarea conjunta que tenemos entre manos para mí el CRAM es una referencia muy importante me gustaría darle un abrazo además especial a Gonzalo Gelpi con el que hemos ido pudiendo tejer puentes tender puentes a lo largo de estos dos últimos años y espero que sigamos construyendo esos puentes de lado a lado del Atlántico bueno, la intervención que voy a hacer va a ser breve por las condiciones en las que la estoy dando y voy a centrarme en tres aspectos principalmente un aspecto que tiene que ver más con la contextualización del momento actual que estamos viviendo con la cuestión de la en particular de lo que voy a denominar la emergencia de la infancia y la adolescencia trans hay otro aspecto que me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con la utilidad desde mi punto de vista de la noción de experiencia para poder acercarnos en particular a las experiencias de género de las personas adolescentes trans y luego una última parte en la que pensando también en cómo está planteado el encuentro que tienen estos días pues pensando en cuáles son los retos cuál es el reto que se nos presenta con este marco anticipado sobre de acompañamiento en este caso concreto de las adolescencias trans bueno, en cuanto a la contextualización una de las cuestiones que creo que que es importante poner sobre la mesa tiene que ver con que pues en la última dos décadas aproximadamente pero intensificado posiblemente en la última se viene dando una disputa de las grandes narrativas de Lotranas entonces esto es lo que nos presenta en esta disputa nos va presentando también una actualización de los debates en torno a las nociones de sexo, género y sexualidad y cómo éstas se articulan lo que viene a mostrar la disputa o ponernos sobre la mesa esta disputa de grandes narrativas es que la noción de los trans es un fenómeno articulado socialmente y está en movimiento otra cosa es cómo lo hemos experienciado por las personas concretas pero a nivel social nos está mostrando que efectivamente ese movimiento está sujeto a los cambios sociales y cambios políticos que se van dando y a la confrontación social en cuanto a determinadas nociones como lo estaba diciendo que es la que pone sobre la mesa la cuestión trans en estos marcos de disputa de narrativas podríamos decir que hay una narrativa que es la que está siendo disputada que es la narrativa del desorden o de la patologización de lo trans y ha sido disputada por otra narrativa que lo que viene a poner sobre la mesa es un marco de diversidad y un marco de diversidad que se apoya en los derechos humanos para afirmar la legitimidad la existencia de las diferentes experiencias de género en este contexto de este marco en el que tiene también eco a nivel de la política pública de la legislación se van dando aparece otra cuestión que me parece que es fundamental para la intervención que tengo hoy que es que se da la emergencia de un sujeto que sin ser nuevo porque no es un sujeto como tal nuevo pero sí como experiencia se va articulando en términos diferentes o distintos a lo que tradicionalmente se ha entendido como trans que ha estado muy anclado a una determinada edad y en este contexto pues surgen experiencias de género trans con asterisco vamos a decir en la infancia y en la adolescencia que reclaman además visibilidad pública y ser reconocidos como sujetos de derechos esto es algo nuevo esta configuración del sujeto como sujeto de derechos y en cómo se va articulando estas nociones de trans en esta realidad con esto no quiero decir que no existieran antes estas experiencias disidentes de género en otros momentos de la historia o en otros lugares sino que la manera en la que se articula en el presente es diferente entre otras cosas porque está muy anclada podemos decir está muy anclada muy en diálogo con este marco de disputa que les estaba planteando ahora de grandes narrativas claro lo que ocurre en un marco de disputa y en estos marcos de disputa en la emergencia de un nuevo sujeto es que tenemos varios riesgos sobre la mesa en ese proceso de emergencia un riesgo es precisamente que esa realidad no sea negada y no sea reconocida socialmente como tal y que se utilicen diferentes vías de negación de esa realidad lo estamos viendo en la actualidad con el movimiento antigénero y antiderechos de las personas trans lo vemos de manera como muy clara y muy evidente otro de los aspectos que también se ponen en juego que pueden ser riesgosos también en ese proceso de emergencia ya no tiene tanto que ver con la negación de esa realidad o de la invisibilidad sino que el sujeto para poder ser reconocido socialmente tiene que utilizar algunos elementos de las narrativas clásicas o de las narrativas que están en disputa y aquí en el marco de género vemos efectivamente que puede haber una reafirmación en algunos casos de los marcos binarios una reafirmación de las nociones de inmutabilidad o de ignatismo o de lo trans y también de la fijeza a lo largo del tiempo es decir que en esa nueva en esa disputa y en esa emergencia del sujeto nuevo ese sujeto está en un contexto de difícil gestión o de difícil relación con el contexto y que no solamente esa difícil relación se da en los términos de que se ha negado a su propia experiencia sino en los términos que creo que debemos preguntarnos también de cómo se está articulando esta nueva experiencia y qué nos está contando sobre cómo se que lo nuevo contiene también elementos de lo viejo entonces esta cuestión yo creo que es que es muy importante es decir qué de lo viejo está habiendo ahora en lo nuevo teniendo en cuenta que no se desplaza automáticamente un marco para que se habilite otro marco o sea no se desplaza totalmente el marco del desorden para que se habilite el de la diversidad sino que van a haber algunos aspectos de ese marco que para poder convertirse o configurarse como hegemónico va a tener que utilizar nociones de género hegemónicas para poder mostrarse como tal y esta es una de las cuestiones que puede también generar otro problema que es para las propias experiencias de género de lo trans en la infancia y en la adolescencia que es que podamos estar limitando o constriñendo las formas de expresión creativas que se pueden estar dando en la actualidad en la infancia y en la adolescencia y aquí voy con la siguiente cuestión que también me parece importante para pensar en el contexto una de la más allá de la cuestión de la emergencia sino si pensamos en cómo se está poniendo en evidencia mostrando viviéndose la infancia y la adolescencia trans hay dos cuestiones que también se ponen sobre la mesa no sólo tienen que dialogar con las formas hegemónicas de lo que significa ser hombre y ser mujer en esta sociedad o sea con las normas hegemónicas del género sino que también tienen que negociar con las normas hegemónicas de la edad y de lo que significa no ser una persona adulta o lo que regula lo adulto con respecto a las personas no adultas en este caso en la infancia y en la adolescencia y ahí efectivamente este este periodo la infancia la adolescencia es un tiempo en el que está sujeto a múltiples regulaciones y controles ya de por sí a lo que le sumamos regulaciones y controles vinculados con una experiencia de género no normativa o en cuanto a lo hegemónico ¿no? eso por un lado o sea van a haber mayores controles y mayores controles en diferentes espacios sociales o lo que vamos a denominar dispositivos institucionales ¿no? como puede ser el dispositivo de salud o como puede ser el dispositivo educativo o como puede ser el dispositivo familiar es decir que van a ver van a estar sujetos a esos controles ¿no? y muchas de las experiencias que pueden estar surgiendo en este contexto en la medida en que está sujeto a esas regulaciones de disciplinamientos y controles también va a ser interpretada desde nociones adultocéntricas de la realidad ¿no? es decir vamos a interpretar esa experiencia en base a los marcos con los que ya contamos y muchos de esos marcos tienen que ver con esas narrativas o grandes narrativas del desorden disputada ¿no? bueno además de esas regulaciones una de las cuestiones que a mí me parece que son relevantes tiene que ver con la creatividad es decir con que lo que se está poniendo en evidencia en la actualidad es que hay algo distinto en la manera en la que se está articulando la cuestión trans en las personas más pequeñas ¿no? o sea en la infancia y en la adolescencia hay algo diferente o sea se está utilizando el conocimiento disciplinario podríamos decir de una manera en cierto modo no del todo pero en cierto modo indisciplinada en algunos aspectos es decir están operando algunos desplazamientos y se está generando nuevas narrativas sobre lo trans a través de la propia experiencia ¿no? de las personas adolescentes esto tampoco lo veríamos como una salida de marco normativo total o una total libertad ¿no? sino que siempre en un marco disciplinario se pueden dar algunos desplazamientos ¿no? pero que siempre están en diálogo con esos marcos disciplinarios pero está ocurriendo entonces una de las cuestiones posiblemente clave en el momento actual es pensar qué está significando hoy lo trans para las personas adolescentes y preguntarnos sobre qué está significando hoy lo trans para las personas adolescentes nos puede dar clave para pensar sobre cómo mejorar los acompañamientos ¿no? o sea se trata en cierto modo de poner en pausa pues alguna de nuestras nociones desde una mirada adulta con las que venimos manejándonos que a través de las que estamos interpretando esa experiencia y dándole un sentido a esa experiencia ¿no? y legitimando esa experiencia frente a otras también ¿no? que terminan saliendo fuera de lo que es ser trans que tiene que ver con las propias conceptualizaciones con esto para lo trans hoy es un espacio muy abierto lo que están mostrando las personas adolescentes y lo que estamos viendo en los últimos trabajos que hemos hecho en España en concreto en Barcelona con Miquel Miser lo que nos empieza a mostrar es que hay un espacio abierto de nuevo significante y con nuevas trayectorias itinerarias vinculadas a las transiciones de género de las personas adolescentes en la que los significados que se vuelcan ahí son diferentes a los anteriores ¿no? es decir significados en torno por ejemplo a una transición de género de un género a otro ¿no? que todavía sigue operando pero que está también sujeta a nuevos marcos interpretativos vinculados con la diversidad y pero que además aparecen otras formas de entender lo que significa ser una persona trans en la que hay mayor movilidad entre las nociones por ejemplo de identidad y la noción de expresión de género y menos focalización en las características sexuales desde mi punto de vista que ahí pasó al segundo al segundo bloque desde mi punto de vista una de la la noción de experiencia quizás puede ayudarnos a pensar sobre ese nuevo significado de lo trans en las personas adolescentes salir del encorsetamiento que a veces se ha articulado cuando a través de la noción de identidad que no tiene por qué pero es verdad que se ha hecho como un cierre un cierre conceptual definitorio incluso en algunos momentos experiencial con respecto a lo que significa tener una identidad una identidad entendida como algo inmutable fijo a lo largo del tiempo no variable no cuestionable la noción de experiencia nos permite entrar en un terreno en el que no se trata tanto de la experiencia que se tiene sino cuando yo utilizo la noción de experiencia la hago en el sentido planteado por Joan Scott una experiencia a través de la que se configura el sujeto nos hace preguntar sobre cuáles son las condiciones de esa experiencia para que emerja ese sujeto y en esa experiencia esa experiencia desde mi punto de vista como he ido trabajando la noción está hecha de subjetividad pero también está entretejida con el marco normal con normativo de género y edad que también atraviesa los dispositivos de transición y que dan un significado a esto que en un momento determinado se enuncia como ser una persona trans soy trans esa experiencia ese proceso de configuración nos permite tener una mirada más abierta menos fija y que capte aquellos momentos en los que se puede estar cerrando el marco dificultando una comprensión más amplia del propio proceso y apropiándose del proceso esa forma de entender la experiencia posiblemente es una de las cuestiones que nos planteamos o que se nos pone sobre la mesa como un reto en los marcos de dispositivos institucionales en los que trabajamos desde nuestras disciplinas científicas estoy pensando en la psicología estoy pensando también en el trabajo social estoy pensando en la medicina o en la enfermería y que como en determinados marcos tanto los constriñamientos propios de nuestras disciplinas como los marcos en los que ejercemos nuestra profesión muchas veces requieren trabajar con sujetos claros evidentes y fácilmente definibles pero lo que cuando nos acercamos a la experiencia de género en la adolescencia en concreto la experiencia trans de género en la adolescencia lo que nos encontramos es una materia más móvil unos procesos más abiertos más creativos y que están poniendo en cuestión los marcos binarios del género y en la medida en la que no podamos habilitar unos marcos que permitan acompañar la elaboración de esa experiencia para estas personas adolescentes estamos limitando las posibilidades de agencia también de estas personas y esto es una de las cuestiones que me parece fundamental y con esto paso a la última cuestión que me gustaría compartir con ustedes y que nos lleva a repensar sobre nuestras prácticas profesionales y a pensar sobre los acompañamientos muchas veces se nos presenta desligada la reflexión sobre el marco interpretativo en este caso de lo trans o se da como evidente y como cerrado a nivel de noción y a través de esos conceptos se habilitan también prácticas profesionales intervenciones de corte social psicológico o acompañamiento de esas perspectivas el reto que creo que se nos plantea en la actualidad es muy importante porque es un reto en el que posiblemente estamos enfrentándonos a un cambio de modelo es decir posiblemente lo que está ocurriendo no debe hacer despejo en qué está ocurriendo en los dispositivos institucionales de transición a pesar de que haya una disputa del marco de la patologización o del desorden a pesar de que estamos entendiendo lo trans no como una patología pero qué rigideces están habilitando esos dispositivos institucionales de transición y esas rigideces desde mi punto de vista tienen que ver primero con una clarificación o sea con una necesidad de identificar quién sí es y quién no es trans es decir volvemos a esta idea del verdadero o no verdadero trans o transexual en los barcos más tradicionales en ese sentido también la planificación de formas de entender la transición como determinados pasos que hay que cumplir que tienen que ver con la modificación por algunos otros tienen que ver con el cambio de nombre o pronombre otros tienen que ver con con la expresión de género en un sentido determinado que afirme ese género que se declara y además con esos pasos a cubrir con cierta linealidad o sea como si fuera un camino en el que se va de un lugar a otro que es lo que viene a remitirnos en una primera acepción de trans pasar de un lugar a otro los dispositivos de transición parece que aún saliendo o que están saliendo en algunos contextos sociopolíticos que están saliendo de un marco de la patologización o podemos decir mejor de la psiquiatrización de la psiquiatrización de lo trans no parece que estén saliendo de unos marcos bastante rígidos en cuanto a lo que significa vivir siendo una persona trans o ser socialmente inteligible como una persona trans en una sociedad concreta y eso nos debe hacer pensar sobre cuáles son nuestras prácticas profesionales y cuáles son los criterios sobre los que se trabajan las instituciones en las que estamos que validan o no validan porque esos elementos también influyen en la propia configuración de la experiencia y restringe los marcos para pensar la experiencia y limita a la agencia de las personas trans y mucho más como estamos viendo de las personas en la infancia y en la adolescencia por lo tanto el reto es un reto que es social es decir es un reto que implica ampliar los márgenes normativos por un lado implica repensar o pensar sobre cómo esos marcos normativos que no despatologizadores pero sí que tienen una mirada cerrada sobre lo que significa una experiencia trans e incluso que tienen una mirada cerrada sobre lo que significa una identidad que está generando dificultades para poder acompañar bien los procesos experienciales vinculados con el género no trans y pensar sobre cómo ampliamos la agencia cómo más que ampliar cómo habilitamos la agencia de las personas en unos contextos normativos restrictivos nos lleva nos lleva a varias cuestiones por un lado a que en nuestros procesos de acompañamiento podamos ampliar los marcos interpretativos del género de la identidad en los procesos experienciales de las personas o sea marcos que permitan ampliar la interpretación de la propia experiencia y elaborarla yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes por otro lado creo que es fundamental también para ampliar la agencia atender al cruce que se da entre las condiciones de salud mental de las personas adolescentes en las que vamos viendo después de la pandemia y posiblemente más diferentes tipos de datos que apuntan ya no solo a una mayor dificultad en cuanto a las situaciones de salud mental sino también a una mayor visibilidad incluso que sean más significativas en la vida de las personas adolescentes y por otro lado cómo se articulan esas cuestiones con cuestiones de tipo económico y de tipo social con otras condiciones sociales de las personas pensar en la agencia implica pensar en personas que configuran sus experiencias de género en la intersección con otras realidades que nos están configurando están configurando unas experiencias muy complejas y que requieren poner en cuestión esos marcos de los dispositivos institucionales tan rígidos y tan claros y ser creativas en la manera de proponer respuestas que ayuden a complejizar la atención social que brindamos y psicológica ampliar la agencia desde mi punto de vista o habilitar esa agencia también implica que además de esos espacios más de apoyo en el acompañamiento podemos decir más individualizado asumamos que en la medida en que el reto social implica también hacer una apuesta firme por la justicia social y entender que necesitamos también modificar los marcos de la experiencia social o la experiencia legislativa y de la experiencia familiar y educativa de las personas que estamos acompañando no basta solo con habilitar un acompañamiento individual a la persona necesitamos complejizarlo uno va de la mano del otro por lo tanto es fundamental que pensemos en actuaciones más integrales y más interactivas entre ellas y por último ya para cerrar mi intervención hay un aspecto que me parece que es clave y que tiene que ver también con la forma en la que nos acercamos a la experiencia que es la cuestión de la movilización del afecto la movilización del afecto como un lugar de encuentro también como un lugar en el que se abre una grieta una grieta en la que permite la transformación el reto de la movilización del afecto está precisamente en que esas grietas que se abren sean grietas desde mi punto de vista que no estén movilizadas por el odio que es uno de los afectos que se puede movilizar en la política sino que estén movilizadas por el deseo por el deseo de cambio por el deseo de una sociedad que podamos compartir por el deseo del otro de la otra y una de las formas de acercarnos precisamente a esa movilización o que he ido explorando en estos años tiene que ver con los procesos de trabajo de corte narrativo y también con los procesos de investigación biográficos y narrativos como un lugar de encuentro y como un lugar de movilización de esos afectos bueno sin más dejo aquí mis reflexiones espero que les sugieran algunas ideas para seguir pensando y espero que podamos tener un momento en el que nos encontremos por fin de forma presencial espero que sea en Montevideo un abrazo muy grande muy bien muchas gracias por esos aplausos para Noemí se los haremos llegar ella se comprometió luego a ver la transmisión cuando esté subida ya en el canal de la facultad a continuación procedemos de la siguiente manera la idea es hacer un corte de unos 5 minutos para oxigenar ir al baño ir a comprar algo si desean y a continuación retomamos con la siguiente mesa sobre diálogos interinstitucionales muchas gracias así retomamos invitamos a los ponentes ahora a tomar asiento si gustan pueden irse acomodando Adriana por favor también van pasando alcanza la silla tenemos algún tema logístico si tenemos sillas suficientes bien también lo siento a lo más perfecto insisto en la luz bueno muy bien muchísimas gracias nuevamente a todas todas y todos para acompañarnos en esta circunstancia desde el día de ayer iniciamos esta celebración de los 10 años de CRAM en particular el Ministerio de Desarrollo Social celebrando también el mes de la diversidad y acompañando este convenio que ya sostenemos hace 10 años interinstitucionalmente queremos destacar en este contexto lo que son las otras vinculaciones que también sostiene CRAM para poder llevar adelante todas sus prácticas y en ese sentido todas las instituciones que están representadas en la mesa que nos acompañan hoy son de vital importancia para el desarrollo de todo este gran proyecto exitoso que venimos logrando visibilizar desde el día de ayer así que en primer lugar darle las gracias a todos los presentes y a los ponentes que nos van a acompañar ahora va a ser breve la explicación o lo que van a poder acotar cada uno ya que cuentan con 10 minutos para poder expresarse bueno le vamos avisando a cualquier cosa y bueno la compañía de CAM pasa a presentar para que podamos dar comienzo muchas gracias bien bueno buenas tardes a todos todas bueno en primer lugar vamos a darle la palabra a los representantes de PROREM por la Facultad de Psicología de Logelar a Marcelo Alvarez y Ana Santacruz nos pasamos este y van pasándoselo que va a ser más fácil no no voy a caminar por ahí bueno mi nombre es Ana Santacruz Marcelo Alvarez y somos parte de PROREM que es el programa de renovación de la enseñanza que funciona dentro de Facultad de Psicología es un programa que aborda distintas líneas y acompañamos los procesos de aprendizaje y de enseñanza dentro de la facultad desde distintos aristas y distintas cosas particularmente Marcelo y yo estamos trabajando hace más de cinco años seis en la parte de inclusión educativa y dentro de inclusión educativa bueno estuvimos como que bueno respondiendo o acompañando como distintas demandas que fueron surgiendo al interno de la facultad inicialmente comenzamos el trabajo con estudiantes en situación de discapacidad fue como toda una movida de parte de los estudiantes que plantearon digamos no a la institución distintas situaciones que se daban en la institución que no permitía o que dificultad obstaculizaba su tránsito por la facultad entonces a partir de ahí la facultad como que empezó a pensar y a decir bueno cuáles son las transformaciones necesarias como para poder brindar a nuestros estudiantes mejores tránsitos educativos entonces PROGREN en ese momento pasa a ser como el espacio como designado para la inclusión educativa y a partir de ahí y gracias a que PROGREN fue creciendo y un montón de cosas ponele más o menos bueno como que se fueron acercando y se fueron como planteando a nivel institucional distintas problemáticas y distintas como situaciones y cosas que acontecían dentro de la institución que fuimos entendiendo que eran parte de la inclusión educativa y que podíamos como continuar ampliando y continuar como pensando distintos actores institucionales que por una situación o por la otra tenían alguna circunstancia en la cual sentían que la institución en cierta manera excluía la posibilidad de que puedan hacer su tránsito educativo aprender los puntos ciegos que la institución como tal y de alguna forma creo que se fue extendiendo el alcance en base a las demandas institucionales proclamadas y reclamadas por los institutos entonces ahí sí la virtud del espacio institucional PROGREN como referencia pero sobre todo y esto creo que la parte de los profesores del gobierno de la participación de las demandas que los estudiantes fueron poniendo sobre la mesa institucional incomodando a la institución y buscando generar de forma en conjunta y de verdad hay mucho en red es algo que valoramos muchísimo actualmente no está ahí acá en el cráneo con Gonzalo que compartimos distintos encuentros que es lo que fue haciendo como generar una masa un tejido que pudiera poner primero visualizar institucionalmente y después generarse dispositivos siempre parados desde la perspectiva de derecho el derecho a la vocación el derecho al acceso el derecho a la palabra y eso fueron sí bueno a la permanencia es uno de los desafíos más importantes ¿no? es una universidad puerta segreta sí abrimos la puerta después abrimos una puerta y le abrimos Uruguay para que hagan el recorrido entonces en eso creo que realmente el crecimiento de la UNED viene impulsado básicamente en los señalamientos de inconsistencias incongruencias y paradojas que la institución tiene obviamente siguen estando pero de alguna forma por lo menos la forma es problematizar y que vamos a hablar entre todos exacto entonces ya no sé bien en qué año vivimos pero a finales del 21 si mal no recuerdo se acerca así como en otras oportunidades se acerca un grupo de estudiantes que después se denominó el grupo ERES en ese momento no sé si estaban como estaban en proceso como de ir generando como un espacio para poder dialogar es un grupo de estudiantes y nos plantea la situación de que entendían y que querían poder dialogar o plantear como la institución situaciones que ellos entendían como micro violencias que vivían dentro de la institución es un grupo de estudiantes de sexualidad sexogenérica disculpenme si por ahí no manejo mucho algunos términos porque es una situación bastante nueva para nosotros y hemos aprendido mucho con los estudiantes que se han ido acercando y han ido planteando sus circunstancias entonces a partir de esta demanda específica donde nos plantean y nos comentan cuáles eran las vivencias que estaban teniendo dentro de la institución y cuáles eran las cosas que entendían que podíamos discutir que podíamos hablar empezamos a pensar digamos algunas cuestiones y por supuesto que nos pusimos ahí en contacto con CRAM porque entendíamos también que es un espacio institucional que podía brindar y podía como aportarnos mucho de la especificidad que por ahí PROREN no tenía digamos entonces se genera como esta sinergia institucional y empezamos a hablar entre los estudiantes CRAM y PROREN y sobre todo pensando bueno cuáles serían como las aspiraciones más generales o bueno cuáles serían las cosas a las que nos encantaría llegar como más a nivel UDELAR central y demás y los fuimos bajando también bueno que por dónde podemos empezar cuáles son los pasos y los más inmediatos dentro de facultad de psicología y a partir de como estas propuestas y como bueno pensar los espacios institucionales qué es lo que hay cuáles son cómo funciona una facultad de psicología y UDELAR fue que generamos el protocolo de protección para las trayectorias estudiantil escolares de estudiantes con identidad sexogenérica creo que lo dije bien con diversidad de género gracias Gonzalo sí quedó un título kilométrico son dos o tres renglones no sé si me entra en la mano entonces bueno la idea de este protocolo es como bueno pensar como algunas cuestiones como por ejemplo las actas y cómo funcionan o cómo hacemos uso o cómo podemos incluir los nombres sociales de los estudiantes y así en general con aspiraciones como mucho más problemáticas y que bueno en algún momento llegaremos a por ejemplo los títulos universitarios y como bueno problematizando como distintos aspectos de lo que tiene que ver con la universidad y los tránsitos este en este momento facultad de psicología tiene como que la gran noticia de que bueno logramos generar el protocolo lo presentamos en comisión de carrera como primer espacio cogobernado de discusión comisión de carrera por supuesto lo elevó al consejo el consejo también estuvo discutiendo entendió pertinente que la comisión de ética no de ética no la comisión de género y acoso sí mezclé todas las comisiones la comisión de género y acoso también pudiera como bueno participar leer opinar digamos porque también dentro del protocolo hablamos de de qué pasa con situaciones que sabemos que suceden o que podrían llegar a suceder y que queremos vehiculizar digamos y mencionamos también en la comisión entonces ellos están en consideración así que estamos recorriendo nuestros caminos institucionales como para poder tener herramientas para poder decir bueno queremos generar de a poco algunos cambios como para poder ir generando cada vez mayor inclusión así que en eso estamos todo bien a la brevedad se aprueba y sale el protocolo yo creo que ahí lo fundamental es el movimiento instituyente las instituciones tienen a vistas a todos en algún punto que hemos pasado por distintas instituciones hay distintas violencias entonces no vemos tampoco pero es el movimiento instituyente que logra cristalizarse en este protocolo pero que capaz que lo fundamental es poder poner sobre la mesa y dialogar y problematizar y concientizar por una forma desde 2017 es que estamos trabajando dentro del PROREN y la parte de inclusión inclusión para distintas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad X inmigrantes chicos con dislexia en situaciones que está comprometido su proyecto educativo o sea muchos elementos bueno población real y batalla entonces que cristalice no quiere decir nada en realidad lo que tenemos que seguir es como propendiendo a que siempre se problematice y que este protocolo quede pero que sea siempre una edición beta que siempre se pueda sumar pensar y criticar para poder mover a la institución si no va a quedar colgadito precioso la página la parte de sensibilidad vamos a tener pero si entre comillas permítame si seguimos lastimando determinadas trayectorias estudiantiles no sirve para nada entonces que sea el punto inicial de un diálogo permanente que nos ayude a reflexionar crecer y perfeccionarnos en esta casa de estudio que es facultad psicológica donde la empatía podría llegar a ser unos elementos aspirantes dejamos por acá porque ya nos estamos dando presión nos miramos como a la cara es nuestra estrategia no, bueno era sutil pero bueno bien bueno para continuar con la mesa de diálogos interinstitucionales le damos la palabra a el doctor Daniel Márquez médico de medicina familiar y comunitaria referente del abordaje de la salud en población de la diversidad en representación de AC y K acá se lo saco bueno bueno primero que nada feliz cumple al CRAM buenísimos estar acá compartiendo hay varios cumples también el cumpleaños de TVU también saludar a los compañeros y las compañeras de TVU bueno jamás que primero contarles que no estoy en representación de ninguna institución porque justo son dos mundos tan diversos el de Casmus y el de AC pero sí contarles un poco de este camino en el que venimos trabajando capaz que traerle alguna situación que veníamos charlando con compañeras y compañeros en esto de los desafíos interinstitucionales yo creo que hay algo que me gusta poner siempre sobre la mesa me gusta hacerlo sobre todo en facultad de medicina y en ambientes médicos porque creo que el abordaje a la diversidad sexual corre el riesgo cuando está en el ámbito exclusivo de la medicina de ser patologizado y es algo que hablamos siempre en los lugares donde trabajo por suerte hay varios compañeros y compañeras acá con lo que tenemos trayectorias de trabajo y a mí me gusta ser súper explícito en esto los médicos no sabemos casi nada de salud y me hago bastante cargo de eso que digo sabemos un poco de enfermedad de salud saben muchísimo las personas y saben también mucho las personas que acompañan nosotros justo que acá hablo de nosotros los médicos y las médicas acompañamos poco a las personas porque estamos muy poco tiempo con las personas entonces en esto del trabajo interinstitucional es muy importante no fragmentarnos y a veces una cosa que sí visualizo es la sobre intervención de algunas personas en esa fragmentación ¿sí? se atienden en un lugar por una cosa en un lugar por la otra van por algún problema de salud a algún lugar por otro problema de salud en otro lugar para acompañar su trayectoria de identidad de género de diversidad sexual en otro lugar y nadie une esas piezas del puzzle entonces ahí quería divertir de este riesgo de las personas de la diversidad sexual necesitamos una atención integral a la salud como todas las personas entonces creo que esa fragmentación genera dificultades y es fácil creo lograr una integralidad porque le venimos hablando con las compañeras somos los mismos en los mismos lugares o vamos cambiando de sombrero en diferentes momentos pero somos los mismos que nos conocemos y nos vemos en la marcha en los lugares de atención cuando discutimos algún paciente entonces creo que los vínculos están fáciles y están a la mano lo que me parece que necesitamos es generar estos espacios como el que genera el Trump de discutir y problematizar los usuarios y las usuarias que están transitando capaz que algún problema de salud y hace poco hacía un tweet vinculado a esto que a veces en este riesgo de patologizar a quienes vivan en diferentes orientaciones sexuales también en entidades de género es que el problema que termina siendo un problema de salud es que somos personas que estamos en un mundo cis-heteronormativo y eso genera problemas y genera problemas de salud genera ni que hablar discriminación expulsión del sistema educativo expulsión del sistema sanitario pero un poco y acá para cerrar para salir de la bursa primero de la medicina que es un poco lo que traigo acá pero también para salud de la burbuja de la salud también comentarles algo que a mí me llena de orgullo que es una niña del colectivo que se llama Adel que está transitando una una adolescencia precoz saludable y eso tiene que ver con salir también un poquito del ámbito de la salud Adel encontró un camino que fue por ejemplo ser DJ y era algo que lo traigo como ejemplo porque está súper bueno porque eso repercutió muchísimo en su salud y esos espacios y esas alternativas son súper importantes es súper saludable para una niñez estar en un colectivo donde hay otras niñeces están transitando también su identidad de género su diversidad sexual porque hay algo que también nos pasa en la medicina es que patologizamos absolutamente todo y pareciera que en el manto de la niñez está esto de no hablar de la diversidad sexual ni las identidades de género de las niñeces y me aburro de ver en las consultas cuando los niños y las niñas van a un consultorio y el pediatra o la pediatra o el médico que lo atiende ve a una niñez y dice ay que linda que sos tan linda no tenés novio ay tenés novio ¿cómo se llama? una niña de 4 o 5 años ya desde el vamos poniendo los estándares de belleza poniendo los estándares de no viajo que los niños ni están pensando en esas alturas pero lo que estoy diciendo es algo que escucho permanentemente y nadie se asombra de eso pero si muchas veces se asombran de que estén manifestando o expresando su identidad de género a edades muy precoces y es necesario que esos espacios existan los espacios de el arte y la salud como pasó con Adel que encontró un camino y es súper saludable y los espacios de consejería entre pares que las mamás vean que hay otras mamás que transitaron esos espacios y que eviten la sobre intervención y el daño que muchas veces hacemos en la medicina hay ejemplos en la historia de la diversidad sexual donde la medicina hizo mucho daño ¿sí? en épocas de la medicina es ayer que la orientación sexual estaba patologizada ¿sí? era una enfermedad mental y hoy las identidades transgénero me sigue pasando en los lugares en los que trabajo que trabajo en mil lugares en esto que recibo recetas que dicen trastorno por identidad de género hoy 2023 entonces el desafío y es lo que quiero compartir salir de la burbuza de la medicina salir de la burbuza de la salud y empezar a ver alianzas en sociedades y móviles en el arte en la cultura porque eso es salud a veces contradictoriamente lo que pensamos la salud o los ámbitos de la salud terminan siendo daño para las personas y la sobre intervención es un peligro para las personas y patologizar aspectos que son normales como la identidad de género o nuestras diversidades sexuales también entonces lo que nos invito es a coordinar acciones que nos conocemos a todos los días que nos vemos en todos lados y empezar a evitar esa patologización esa sobre intervención en las personas simplemente eso gracias sin necesidad de presión en turco muy bien tremendo bueno bien bueno para continuar tenemos a la magister Gabriela Sivino en representación de la facultad de ciencias sociales como docente referente de la licenciatura de trabajo social en acuerdo de trabajo con CRAM bueno buenas tardes a todas todos y todos bueno como bien presentaba la compañera bueno esto como bien decía la compañera en realidad primero que nada felicitar a los compañeros y compañeras del equipo de CRAM por bueno invitarme y por este trabajo que venimos realizando que vienen realizando ellos hace 10 años y que recientemente hace dos años y medio casi tres logramos como instaurar este convenio con la facultad de ciencias sociales del departamento de trabajo social al cual pertenezco como supervisora de las prácticas de trabajo social en la materia de proyectos integrales cuidados humanos derechos e inclusión social un poco para contarles a las que nos conocen esta materia en realidad ocupa dos años de la licenciatura en trabajo social que son tercer y cuarto en esos años se realiza la práctica preprofesional de los estudiantes de la licenciatura de trabajo social y bueno un poco la idea inicial de este acuerdo que instauramos con CRAM en el año 2021 si no recuerdo mal ya hace dos años y medio era bueno poder articular el trabajo social con justamente las prácticas de la psicología en el marco de la atención que hace CRAM a la salud mental y bueno y poder generar acuerdos interdisciplinarios en realidad para trabajar con estas poblaciones nos parecía fundamental desde el área en la que estoy dentro de departamento de trabajo social porque bueno hasta el momento son cinco los proyectos integrales que tiene la licenciatura en trabajo social y en ninguno de ellos estaba planteada la temática de la diversidad sexogenérica como parte de las prácticas y como parte de la formación que se realiza en la carrera en todos los años y bueno nos parecía fundamental poder lograr ese acuerdo para justamente trabajar de una forma integral con las personas de la diversidad y sobre todo pensar en el trabajo social acercándose a esta temática que estaba dentro de la práctica desde la formación como bastante alejada de justamente de estos temas que además nos tocan profesionalmente todo el tiempo pero que desde la formación no se priorizan entonces nos parecía fundamental generar ese acuerdo para poder empezar un camino que empezó hace poco dos años y medio recién y que hay mucho todavía por trabajar pero bueno uno de los primeros los primeros acuerdos que realizamos fue con Cran también con la Secretaría de la Diversidad en la cual están también estudiantes nuestras realizando las prácticas desde también 2021 y bueno un poco eso o sea contarles esa experiencia que ha sido sumamente enriquecedora tanto para las y los estudiantes que han cursado en estos años como para nosotros desde como docentes que acompañamos ese proceso donde se ven como ese intercambio y dar una posibilidad de problematizar las prácticas que realizan los estudiantes desde una mirada más integral una mirada comprometida con entender a las personas desde una concepción biopsicosocial que no somos personas que tenemos un problema de salud o un problema de no sé de exclusión social o de exclusión de la participación social sino que esas cuestiones están sumamente implicadas en cada una cada uno cada uno de nosotros y bueno y que creo que es un gran desafío seguir trabajando en la universidad para formar estudiantes que puedan poner esta mirada ya desde la formación porque si no queda en el ámbito del discurso como siempre hablamos de la interdisciplina pues en la práctica no se llega a completar y entonces me parece que este acuerdo con Grat ha sido y con las otras instituciones con las cuales hemos acordado en estos años ha sido fundamental para perdón porque tuve la boca realmente este acá ha sido fundamental para gracias bien ahora sí ha sido fundamental como para poder justamente llevar experiencias desde el trabajo social y desde la psicología a la práctica pre-profesional de las clases y los estudiantes que bueno es como un desafío que nos parece enorme que recién nos estamos acercando pero queremos seguir creciendo en eso porque si no educamos desde mismo el proceso de enseñanza cómo trabajar interdisciplinariamente y sobre todo en estas problemáticas tan complejas de la violencia sexual es muy difícil después en la práctica profesional poder llegar a ejercer de esta forma comprometida de esta forma bueno generando estos procesos de articulación reales y esto de no ver como ve siempre la academia los problemas de forma segmentada sino de poder abordarlos de forma integral y problematizarlos con distintas disciplinas que en este caso es con la psicología pero que en otros casos bueno puede ser con la medicina con otras áreas que también estaría bueno sumar y que queremos seguir sumando sobre todo desde el pedido de cuidado humano para llevar esas experiencias a los estudiantes y para también aportar a las intervenciones que realizamos con esa mirada integral y de derechos y esa mirada comprometida con bueno con el acceso a derechos de las personas de la diversidad que nos parece fundamental y como decía para nosotros es como un orgullo decir bueno por lo menos empezamos a introducir este tema en el trabajo social que como digo no estaba presente hasta el 2021 en ninguna de las áreas de formación ni tampoco de las prácticas pre-profesionales entonces eso es importante que nos ha dado la posibilidad de hacer eso a lo cual le agradecemos un montón y bueno eso fue también por otro de la crisis que fue la pandemia que por un lado fue una crisis pero por otro fue una oportunidad para nosotros para este acuerdo particular y para la creación del espacio de diversidad sexogenérica que hoy en día agregamos también diversidad sexogenérica sociocultural porque trabajamos también en la interseccionalidad con personas migrantes pero bueno lo importante es que la pandemia al generar un proceso de masificación de estudiantes nos dio la posibilidad de obtener más recursos y poder abrir este nuevo espacio que ya lo veníamos pensando desde el proyecto integral en el que estábamos hace tiempo pero no teníamos como esa posibilidad de recursos y estudiantes para poder implementar una expansión nueva dentro del proyecto y bueno y a partir de la pandemia se dio la posibilidad de generar ese espacio lo cual nos habilita también a empezar a trabajar con CRAN con la Secretaría y con otros espacios en el abordaje y la intervención y acompañamiento a las personas de la diversidad sexual entonces bueno nada agradecer el espacio disculpen porque no sabía que tenía como mucha idea que presentaba en esta mesa así que nada solo contarles como la experiencia y nada y agradecer enormemente la invitación y ojalá que a partir de esto se den nuevas articulaciones para seguir creciendo por lo menos desde la licenciatura en trabajo social en el acercamiento y la intervención en estos temas bueno muchísimas gracias continuamos ahora es un gusto continuar con estos ponentes que para todos y todas nosotros son tan tan significativos por el trabajo que realizan en lo cotidiano no solo con CRAN sino en estas articulaciones interinstitucionales que gestionamos constantemente así que ahora tenemos el gusto de presentar a la inspectora Adriana Boggio en representación del registro civil integrante de la comisión honoraria perdón asesora honoraria de cambio de nombre y identidad de género gracias bueno buenas tardes a todos y a todas gracias al CRAN por invitarnos y felicidades estoy acompañada con mis dos compañeras de la comisión Lorena y Alicia si bien como ella decía no tenían bien claro por dónde empezar pero mientras están hablando y con el poco tiempo que tenemos creo que lo mejor va a ser hablar sobre las fortalezas que tiene esta ley respecto a la ley anterior y algunas debilidades que charlamos con las compañeras de la comisión y que a título personal lo vengo diciendo hace años lo que les podemos decir la ley que tenemos hoy si bien sigue siendo binaria la parte buena que tiene digamos respecto a la ley anterior es que es una ley que agilitó los trámites y acortó los plazos en cierto punto es más digamos humana las personas que vienen se presentan no tienen que ir a ser enjuiciadas como eran antes presentar testigos y todo el plazo es mucho más corto también si bien es una ley que es netamente administrativa limita un poco también esto de que seamos tres funcionarias públicas que aparte de nuestra tarea tenemos que tener la tarea de la comisión eso lo que nos implica es limitarnos a tener pocos días o un día de la semana para dedicarnos a esta tarea lo que implica que la gente espere mucho tiempo para ser entrevistada y continuar el proceso por otro lado también tenemos a veces dentro de lo que es la institución que nos abarca si bien las tres somos funcionarias de diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Educación y Cultura a veces nos presentamos que decimos tal día tenemos para hacer entrevistas y ese día nos surge que nos ponen una una yo que sé una reunión entonces ahí como podemos nos vamos arreglando las otras para ir haciendo entrevistas por lo general tratamos de poner todo en nosotros pero no hay como institucionalmente algo que diga bueno esta comisión al seno honoraria también y todo eso la gente que es parte de la sociedad civil lo entiende pero eso es lo que nos hace retrasar a veces mucho las entrevistas por otro lado las relaciones interinstitucionales que tenemos son a veces muy a título personal las integrantes de la comisión conocen a alguien y por eso nos comunicamos si hacemos institucionalmente no hay nada dispuesto no hay un protocolo esta comisión como que con la otra ley sucedía lo mismo funciona porque las personas que están nombradas la hacen funcionar así es como cosas que nos suceden en el diario y que la gente nota la diferencia entre una ley y otra las leyes a veces se estudian en un lugar no se trabaja con la gente que está en eso y por ejemplo una de las cosas que tenemos que si bien los temas de las personas no binarias por ejemplo tuvimos un tema muy grande en la comisión que dependía de la dirección del registro que entendiera lo que era una persona no binaria y o no entonces tuvimos un periodo en el que no podían expresar la voluntad de cambiar el nombre solamente o el sexo cuando tenían eso ya era todo un tema de las niñeces tuvimos y ese fue el acercamiento que tuvimos con el CRAM se nos presentaba que estamos hablando aparte de una institución el registro civil que es una institución que viene con normas de 1879 que mucho la cabeza no ha cambiado y que es netamente se aplica lo que dice la ley a rajatabla no está muy humanizado entonces que se nos presentara una criatura como dicen las actas nuestras de sí porque dice nació una criatura del sexo entonces una criatura con seis años y que dijera quiero cambiar de nombre y género y eso nos aparte les soy sincera yo tuve que hacer todo un proceso mental porque estamos todos acostumbrados a trabajar que todo es cuadradito pero también institucionalmente se presenta bueno y esto que es se nos planteó lo que tuvimos suerte que en este caso tenemos una dirección que tiene un poco la cabeza abierta que nos permitió hacer la conexión con el CRAM porque no todas las instituciones privadas tienen un un grupo de profesionales que puedan entender del tema y como organismo público hicimos buscamos la parte pública para apoyarnos y bueno fue así como nos llegamos a tener contacto con ustedes que nos ayudaron que se entendió que se aceptó y aquellas personas que no tenían un un acompañamiento porque aparte la ley no es muy feliz cuando se trata de menores de edad pide el acompañamiento de profesionales idóneos y no nos dice que cuando aquellos compañeros que trabajamos cuando se hizo esta ley y cuando nos reuníamos yo les decía yo como registro civil me viene acompañado de dos contadores y yo lo puedo decir está bárbaro porque son profesionales idóneos entonces ¿en qué? quienes piensan no tienen que ser psicólogos no tienen que ser psiquiatras tienen que ser endocrinólogos entonces nosotros en la comisión ahí más o menos nos vamos moviendo y si vemos que la traba no está en la comisión la comisión no pone trabas el problema es demostrarle a la dirección estamos de acuerdo y que todo pedido salga y se cumpla entonces en ese marco fue el contacto que tuvimos con el CRAM que fue aceptado tanto nos ayudó a nosotros a tener una visión cuando nos vienen las niñeces y fue aceptado por la dirección y tuvimos la suerte de que todos aquellos porque estuvieron cerca de dos o tres años esperando ese cambio de identidad y por suerte cambiaron todos que otra cosa también otra otra relación que tenemos con otro instituto es con el INR en épocas que podemos íbamos a las cárceles ahora todas las entrevistas estamos tratando de hacerlo por video llamada de whatsapp eso lo que nos ayuda es a hacerlo en el momento son entrevistas muy cortas porque como es solo verificar que se cumplan los requisitos que pide la ley sobre todo con personas que viven en el interior el ser que estamos nosotros solo aquí en Montevideo o tener que trasladarnos o hacer trasladar a las personas hasta aquí a Montevideo por una entrevista que son cinco minutos lo suplimos con esto de poder hacer entrevistas por videollamada también esta ley el inconveniente que tiene respecto a la ley anterior es que dispuso que el cambio de identidad lo puede hacer toda persona radicada en el país eso es lo que nos trae el inconveniente es con todos los uruguayos que están viviendo en el exterior con la otra ley la 18620 podían hacer entrevistas gente que estaba en el exterior entonces se iban al consulado era la forma que habíamos encontrado las personas se presentaba al consulado y la comisión con el consulado articulábamos y hacíamos la entrevista hoy por hoy las personas si no están recibiendo aquí no le podemos hacer la entrevista esas son las cosas que nosotros hemos notado claro no está prevista la ley nos tiene que demostrar que vive en el país para poder hacer entonces ha pasado que personas están en Buenos Aires se vienen un día y coordinamos y lo hacemos pero gente que está en Europa no se viene para hacer el cambio entonces eso es también lo que nosotros vemos cuando se estudian las leyes y por ejemplo el cambio de identidad yo siempre les digo cuando vayan a trabajar yo que es como mi rol en la comisión es especialista de registro civil si me cambian la ley de las personas trans pero no me cambian la ley del registro civil yo en la partida sigo teniendo el nacimiento de una criatura de sexo y tengo que marcar el sexo entonces si no se cambia la normativa del registro siempre vamos a tener que ponerle un sexo y asignarle un sexo a la persona entonces eso es toda una lucha que hay que dar y que intentamos darla cuando se hizo la ley pero como toda lucha cuesta pero no hay que dejar de darla y bueno y esos son más o menos los pros y los contras que en este momento se me ocurren decirles y no sé si me falta algo más mis compañeras me ayudarán ellas con tal de no hablar está todo bien lo que estoy y bueno muchas gracias muchísimas gracias Adriana siempre nos es útil la explicación también y poder refrescar los conceptos y ver en qué materias también tenemos que seguir trabajando colectivamente en todas las instituciones involucradas bueno ahora tenemos el gusto también de presentar a Sergio Miranda el director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo con quien tanto el CRAM como nosotros también tenemos el gusto constantemente de estar trabajando sabe a lo que se somete conmigo bueno primero que nada una enorme alegría muchas gracias por la invitación y una enorme alegría ser parte de este cumpleaños del CRAM los cumpleaños del PBI también es un año muy particular es un año se comemora los 30 años de la primera marcha los 10 años de la ley metrino igualitaria los 5 años de la ley para personas trans o sea que todo habla de todo y bueno todo tiene significado y resultados quiero saludar a mis compañeros de la Secretaría de Diversidad donde nos acompañan Martínez y antes de los días y bueno a todos y todas que están y un placer compartir esta pensión con ustedes bueno rápido porque estoy así este para quienes no saben la Secretaría de Diversidad es el área de la Intendencia de Montevideo que trabaja las políticas públicas que tienen que ver con población LGBTIQ+, de Montevideo la Intendencia viene trabajando en los temas de diversidad desde hace mucho tiempo este bueno nos tocó ingresar en esta administración sobre fines del 2020 entre febrero y junio del 2021 tuvimos a Montevideo en el periodo más duro de la pandemia entonces tuvimos que rápidamente actuar como la emergencia donde priorizamos este un poco como dentro de la situación de emergencia sobre esas poblaciones más vulneradas y claramente tuvimos prioridad a población trans y en paralelo seguir trabajando con otras con otros ejes de trabajo que eran muy importantes para la administración que el trabajo la salud la cultura la cultura la cultura en el sentido más amplio del término no solo en la generación de eventos digamos sino como en el concepto de lo cultural hoy hablábamos con el doctor antes de la importancia y bueno en el caso de él es muy claro la importancia de la cultura y el arte en estos procesos en los espacios de expresión y por otro lado y al mismo tiempo también bueno escuchar el diálogo permanente con la sociedad civil y las colectivas quienes personalmente estoy muy agradecido porque realmente todo el tiempo sentimos como mucho respaldo de apoyo desde todos los colectivos de la sociedad civil que trabajan temas de diversidad y eso es muy importante y nos aumenta también la responsabilidad y dentro de los muchos planteos estaba algunos debes que tenían que ver por ejemplo con población lésbica lo digo así como más porque una de las cosas es que muchas que estuvimos aprendiendo es que la población lesbiana no son solamente mujeres cis-lesbianas sino que era mucho más alargativa y ahí junto con la Universidad de la República se hizo un informe que tuvo dos fases una en pandemia más virtual y otra en la post-pandemia más presencial y ahí surgieron elementos que tenían que ver con salud y con cultura del cual surge en su mises que es el primer sexual de arte lésbico que ya tiene dos ediciones y que fueron una enorme convocatoria y una enorme aceptación como muy rápidamente lo cual en realidad corroboraba como ese camino del eje de lo cultural como un espacio importante también de las primeras que hicimos todavía en pandemia fue un streaming sobre esta organización trans y en ese streaming que era por YouTube a través del chat que estaba abierto empezamos a recibir mensajes de colectivos y personas no binarias que manifestaban esto ¿no? lo invisibilizadas que estaban que para el Estado no existen las personas no binarias y nosotros inmediatamente tomamos el tema empezamos diálogo con colectivos y referentes y ahí surge un proceso que fue largo y serio y muy con participación del equipo técnico de la intendencia en cuanto a datos y diseño de encuestas una primera encuesta para evaluación de personas no binarias de Montevideo y bueno este es un trabajo que llevó dos años en total y que presentamos hace poco los resultados en la infancia y adolescencia una cosa que también estaba como muy presente era como que las temáticas LGBT eran para una población entre 20 y 40 años ¿no? como que antes no existen y a los 40 nos evanecemos y bueno entonces ya hace tiempo que se venía trabajando el tema de infancia y adolescencia y nosotros profundizamos el tema y ahora en las policlínicas tenemos hay programas de seguimiento y atención a niñezes y adolescencias trans y no binarias articulando con el CRAM por supuesto y a quienes estamos muy agradecidos y el otro tema en esta cosa como diversidad toda la vida ¿no? y saliendo de este esquema de población adulta joven trajimos el tema de la vejez LGBT esto es muy profundo y es para otra mesa pero bueno nos interpeló en muchas cosas como por ejemplo que ser viejo en el siglo XXI ¿no? digamos que ponga a mí como ejemplo a propósito pero yo tengo casi 60 años claramente no soy de los sobretipos de un hombre de 60 años de cuando yo era niña por ejemplo entonces eso nos interpeló como desde muchos puntos de vista y también nos parecía curioso que en una sociedad envejecida como la uruguaya el tema de la diversidad en las personas promesores no existe y bueno también a partir de un fondo Mariel que es un fondo de proyectos exoculturales ganó un estudio sobre sobre que se llama envejecer con orgullo que estudia particularmente en la operación de varones homosexuales y bisexuales y nosotros como se les había lo tomamos para continuar desarrollando para el resto de la población claramente la vejez LGBT no es una sola no es la misma la vejez de un varón gay que la de una mujer trans que la de un digno en sí entonces vamos a seguir trabajando y el eje de lo cultural también desarrollándolo venimos de la apertura de la diversidad que es como la excusa entre comillas en vínculo y en articulación con el Teatro Solís y bueno tuvimos dos espectáculos con la entrada libre donde el primer día era con artistas nacionales el segundo día lo decimos hasta en la mañana lo he hecho un poco como ícono intergeneracional y a lo que quería señalar esto que además de la calidad y el resultado y de darle espacio a artistas LGBT y fumas nacionales lo que pasó con la reacción del público si bien era un espectáculo con entrada libre había que bajarse la invitación porque eran invitaciones con asiento asignado en la sala principal de Solís y las entradas agotaron en 40 minutos casi 900 localidades y entonces yo compartía que eso habla de mucha cosa no habla solamente de la vida de escuchar música sino habla de una vida de encontrarse de un espacio que cuando uno abre los espacios los espacios se ocupan y el papel de la política pública en ese sentido entonces nos parece que es otra vez la cultura y otra vez el arte como una manera una herramienta muy valiosa después bueno no voy a hacer acá como una lista de todo lo que estamos haciendo pero me parece que son como íconos más importantes el trabajo con personas privadas de libertad sobre todo población trans que bueno está haciendo toda una línea de trabajo ahí bueno empezamos en épocas de pandemia con donaciones de ropa de abril ropa de cama vestimenta alimentación higiene etcétera y además talleres de escritura de expresión que ahí está coordinando con Susy Schock es una artista argentina que viene durante todo el año está haciendo un taller con las personas trans privadas de libertad y en coordinación digo en esto de lo interinstitucional también está bueno señalar acciones que hacen posible cuestiones que quizás de otra manera no y en este caso la secretaría con el sindicato de la aguja para esta población está haciendo una formación técnica la digo así porque no es enseñarles a cosas es mucho más no es como una formación técnica en habilidades para que después además del uso de la herramienta también herramientas y insumos para como capacitaciones de autoemprendimientos y cuestiones asociativas y tal y después para monitorear no me mires de rostro y pero y tal y por acá tuvimos como 13 tuvimos como no tuvimos tres ediciones de capacitaciones laborales en habilidades laborales porque también es un programa estratégico para personas trans y no binarias este que la verdad que ahí y termino acá este ha sido cada año fue como una experiencia que fue como creciendo y también como viendo el resultado en algunos casos ¿no? de personas como llegaban a este a este programa de estas capacitaciones y como el proceso que hacían y como terminaban ¿no? algunas en cambio eran hasta físicos digamos que no los reconocías y bueno de escuchar cosas como por ejemplo se sigue escuchando esa cosa ¿no? yo pensé que era yo solo este toda esa cosa de lo vincular y todo lo que eso genera además que después surgieron proyectos de emprendimientos que también se siguió acompañando así que bueno como señales de siempre uno piensa que hay que hacer más ¿no? siempre es poco y todo ese asunto de todas maneras creo que hay señales bien interesantes y una noticia que les voy a decir como premisa y termino para fin de año ojalá está previsto se está iniciando una obra para la construcción de un centro de referencia en el centro de Tucumás en Barrio Sur y eso de lo de Barrio Sur lo señalo porque digamos la propuesta de la gestión de la independencia pero en particular de la Secretaría es la política pública interseccional un poco de lo que hablábamos ¿no? esta cosa de que una persona no es LGBT o afro o migrante o cosas sino que es una persona entonces bueno en este sentido creo que el hecho que está en el corazón de Barrio Sur es una oportunidad interesantísima y riquísima para aprovechar todo el valor cultural que tiene el barrio y articular con los colectivos y el tema de la cultura de los afro así que nos entusiasma muchísimo y por supuesto la invitación a seguir articulando interinstitucionalmente público y privada también que me parece la manera de poder hacer las cosas así que muchas gracias continuamos con Sergio porque tenemos el gusto de trabajar conjuntamente muchísimo en el consejo entonces tenemos esta dinámica medio entrenada ya sí, sí ya nos entendemos no quería imponer temor Sergio bueno continuamos entonces tenemos ya en pantalla la presentación disculpen que nos va nos acompaña en este momento la profesora Andrea Carlos en representación de Anip pero además nos va a poder presentar aquí quedó 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 ahí va muy bien está a ver sí para abajo muy bien muchas gracias bueno muchas gracias primero al CRAM a Gonzalo por invitarnos la Comisión de Educación Sexual yo vine en representación pero somos dos la Comisión de Educación Sexual es mi compañera Patricia Pidel que me está a adaptar y bueno quien me sabe Andrea Carlos soy profesora y por eso que tengo una presentación no puedo desligarme de eso y más allá de todas las cosas que uno hace yo sigo todavía con aula y eso es lo que más me gusta también hacer además de que trabajo con educación sexual y en nuestros lugares saben que los docentes formos múltiples y bueno por todos lados muchísimas gracias entonces y cuando escuchaba hablar ahora recién a Sergio les cuento una cosita de hoy porque hoy está a nosotros permanentemente nos llaman de los liceos por diferentes cuestiones y cada vez más por estas situaciones de estudiantes con identidades con diversidades exogenéricas y hoy está nos llaman del liceo acá en Andes y me han donado pero es una situación de estudiante con una identidad entonces voy hasta el liceo y cuando me cuentan un poco me dicen ah no pero lo que pasa que además es un restaurante migrante ah pero no solamente es migrante es dominicano es decir ahí me enteré en ese liceo que hoy porque la verdad que parece que hay como categoría de migrantes y los venezolanos son los más inteligentes estoy hablando del liceo y después los cubanos y los padres dominicanos entonces qué impresionante todo esto que tú decías de la interseccionalidad y que la persona es sobra y todas estas cuestiones que van en torno a a estas cosas y bueno cuando estabas hablando me acordé de eso y bueno por supuesto que ya estamos interviniendo en la situación sin contarles un poquito que la Comisión de Educación Sexual en 2005 y después se reforza un poco con la Ley General de Educación que es del 2007 y 2008 si bien nosotras estamos en el 2018 porque en unos años que no hubo referente a Educación Sexual después volvió el programa de Educación Sexual un poco se desmanteló antes había otros actores y en secundaria quedó únicamente la Comisión de Educación Sexual integrada pobres personas que la no veo mucho la casa que no es que se incorpora la educación sexual con un modelo interesante trabajado de una cantidad de derechos tenemos con unos temas centrales ejes del programa que se llama Salud Sexual y Autocomotiva género y violencia basada en género diversidades exogenéricas en este momento no hay un programa de educación sexual específico en secundaria porque con esto la transformación educativa el programa todavía está no está del todo hecho y se había hecho un programa y como nosotros lo vimos hicimos algunas sugerencias y entonces lo bajaron está pendiente y todavía no hay un programa definitivo ahora y bueno lo que articulamos por supuesto con la red de género de la NIR hay un convenio con el MST también coordinamos con esta educación inclusiva de la Besson y también está el Centro de Recursos para Ciegos para Sordos y el Bum 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 y por supuesto con la Facultad de Psicología el CRAM y también el Programa de Género y Salud y Productiva porque también coordinamos con Alejandra López y Pablo López en otros proyectos que están desarrollando en este momento en secundaria también y por supuesto los proyectos es como que la paraca unido por ahí y bueno lo que nosotros contamos con la figura del referente de Educación Sexual que son docentes con formación en Educación Sexual que tienen una carga de 10 horas por liceo y en cada liceo de 500 a 1000 o más estudiantes esas 10 horas son de 45 mil y lo están bien debido a este trabajo de la transversalidad y que para pesar de también del equipo educativo es decir del equipo socioeducativo si hay psicóloga que también activa protocolos y trabaja de repente en situaciones de embarazo de violencia de diversidad es como que no afectan a carga agraria y en el periodo de entre 20 hay 15 liceos que no cuentan con referente por ejemplo y esto solamente por supuesto en público los privados no tienen la obligación no tienen la figura del referente y bueno la educación sexual se manejan según sus propios criterios lo que hacen los referentes de educación sexual es acompañar diferentes situaciones estudiantes en situación de embarazo en situación de maternidad paternidad que transitan diversas situaciones de violencia estudiantes con diversidades sexogenéricas simplemente contarles que por ejemplo hay protocolos que amparan a estudiantes embarazados a estudiantes padres y madres con hijos menores de 5 años a estudiantes hay protocolos de violencia pero no contamos con provectorios y yo le contaba a Gonzalo de actuación en caso de estudiantes por ejemplo con identidades trans que es un desafío que tenemos y bueno que no nos habrá que decir porque eso es probablemente el golpear puertas y el insistir y tenemos algunas herramientas muy motivas por supuesto la ley de la adolescencia la ley general de educación la ley de la violencia basada en gender la 19.580 que el artículo 20 es todo sobre políticas educativas en cuanto a género y lo que sí cuenta la NOP que esto es del 2017 y que a veces mucho no se conoce es esta una resolución que está ahí en el documento de acciones afirmativas hacia la población afro-desambiente trans para el año 2018 y en realidad es muy muy vaga muy general pero por lo menos permite la incorporación de la global identidad de género mujer, hombre, mujer trans hombre trans en el acordamiento de vidas la capacitación a funcionarios administrativos en la gestión de estas funciones y cosas sea muy muy vaga pero por lo menos también va a ser algo y lo otro que está allí que también hoy decían por ahí que la pandemia en realidad fue algo que no estaba viendo pero que también fue que hubo algunas cosas que dejaron buenas por ejemplo una de las cosas que pasó a secundar es esto de que dice el formulario para la rectificación de nombre en la plataforma en la que novia lo mejor que las clases fueron virtuales y se logró que desde Zaval se crea un formulario para poder cambiar el nombre de la plataforma y crea sin necesidad de que el nombre estuviera cambiado en la cédula y sin necesidad de intervención de ningún adulto y ese formulario que se intentó sacar sigue porque es una cuestión de derechos entonces sigue estando y esto está bueno que se sepa cualquier estudiante entrando a ese formulario va a cambiar su nombre aunque no lo tenga cambiado en la cedra le van a pedir sí foto de la cedra pero no para simplemente porque se lo juega pero perfectamente y es un trámite muy rápido y después también tenemos está una página de secundaria un link que se puede denunciar situaciones de la evaluación de derechos de cualquier tipo y lo puede hacer cualquier persona estudiante docente y eso está en la página ahí está el link pero está en la página de la secundaria y bueno simplemente algunos datos del año pasado que se estableció 486 situaciones abordadas por referentes de educación sexual sobre diversidades exogénicas en 173 instituciones en total secundaria cuenta con 306 en todo el país para que tengan una idea más o menos este hubo 18 acompañamiento para el cambio de linda registral 69 de los cuales se registraron canelones también en paisandruz san jose maldonado hasta 42 florida 149 cambios de nombre en la plataforma crea de CEDUAL y hay más o menos en los departamentos que más se registró estos son los mismos datos que capaz que ustedes no hubieran porque esto salió en el junio y se dedicaban a diario estos datos que hoy los traje un poco para ti y bueno por supuesto hay muchos emergentes porque parece como que Janet que secundaria fuera también porque estaba trabajando con secundaria pero parece que siempre fue un paso más atrás y tenemos como un analizamiento de la cabina de todas estas cuestiones que están investigando y que ya se saben y bueno hay emergentes en cuanto al nombre porque está todo el tema de que hay profesores y que hay adultos de que no que hasta con la cera no lo cambian no se puede y bueno y también el tema de los niños por suerte también hacen muchos liceos algún baño aunque sea que no es genérica que es inclusive inclusive perdón aparte de que hay varios varones de chiquilinas como hablamos de una población de 12 hace 8 años pero se está promoviendo y la comisión de educación sexual promoviendo siempre que visitamos un liceo preguntamos ¿tienen un baño inclusivo o no generalizado? a veces lo tienen a veces no y insistimos en esto pero una cuestión con las familias porque hay apoyo o no hay apoyo porque estudiante quiere o no quiere decir y sabemos que en realidad la familia es un factor protector entonces tratamos la forma de acompañar y cuando ese estudiante quiera decirse a su familia puede estar en ese acompañamiento pero hay una cuestión ahí muy bueno mejor en esa educación en física a la vez tu menta los estudios y esto más que nada que ha machacado los privados porque en el público no hay tanto el tema de estudios pero ese tiempo entre que está en la clase y que está en la educación física son como lugares como de de admiración de que surgen violencia ¿no? realmente es como que es en la cotidiana no hay que ir insistiendo en esto y bueno desafíos que tiene la educación sexual la figura esta de la educación sexual poder continuar con esas formas sobre todo estas cuestiones de universidad y ya todo el grupo docente no quiero externo de mucho pero acá Alicia está porque trabaja en esta carrera en la carrera formación docente en magisterio profesorado en el segundo año en un seminario de educación sexual que parece que está que lo van a sacar con la reforma entonces estamos tratando un poco también de no podemos lograr alguna cosa ahí pero no está fácil bueno tenemos un montón y uno de los posibilidades más importantes es justamente contar con un protocolo de actuación para poder institucionalizar las buenas prácticas que cada liceo en sí hace lo que le parece porque no hay un protocolo bueno todo lo que dice Peraí fortalecer las redes mejorar las articulaciones sobre todo con el sistema de salud implementar el capítulo 21 de la ley 19.580 que habla todo sobre el género en las instituciones educativas y falta mucho de implementar en esto e indagar en los avances curriculares basados en la evidencia en cuanto a lo que tiene la reeducación sexual ya es lo último una cosa que sí hemos aprendido acá es esto bueno por lo que tenemos en las prácticas esto de la empatía y la coherencia de acá esto de la empatía uno por ejemplo uno con la mirada de un docente puede pensar bueno lo mejor es que este varón trans por ejemplo este estudiante varón trans vaya a un baño de profesores o vaya a un baño inclusivo o vaya al baño de los varones y en realidad nos hemos encontrado con que no siempre se tiene lo mismo y hay un varón trans que quiere ir al baño de los varones y hay otro que quiere ir al baño de los profesores y hay inclusive alguno que no que se siente más cómodo yendo al baño de las chicas entonces esto de la empatía es poner al estudiante en el centro escucharlo y ir aprendiendo y ver en realidad que es lo que es lo que quieren y no pensar que lo que uno piensa es lo mejor para esa persona porque a veces no lo es y la coherencia es lo mismo creo que ahora Daniel Márquez él nos contaba que estudiantes de liceo iban a sus consultas y él preguntaba ¿por qué les va a hacer liceo? y dije liceo porque en historia soy un facundo y en biografía soy fiorella y en biología soy un shion entonces la coherencia viene por ahí un poco también y esto también tiene que ver con la falta de protocolos para esto y bueno por supuesto que articulamos sobre todo a partir de la pandemia también mucho con el Trump debilamos hacemos como todo el nexo también y también nos ha contactado González cambios en el nombre de la plataforma crema acompañamiento estudiantes que transitan un cambio de identidad en una manera integral y bueno hay el capa en el norte porque tenemos referentes también en el norte y bueno acá dejando los contactos nuestros por cualquier cosa tenemos la página el Instagram no está actualizado somos un desante para eso pero sí el correo electrónico y la página web que tenemos la comisión de educación sexual con toda la normativa y materiales y bueno y estar a disposición por lo que sea nos contactan que nosotros tenemos el vínculo directo con las instituciones educativas de secundaria con los liceos así que bueno muchas gracias muchísimas gracias bueno siempre bienvenido también ir extendiendo los vínculos las redes los recursos disponibles los desafíos visibilizarlos poder ponerlos en palabras poder saber cuáles son las cosas que todavía tenemos para trabajar y avanzar así que continuamos en esta celebración y vamos a dar paso a la parte más interesante y que siempre es bienvenida para todos nosotros que es la voz de sociedad civil así que convocamos un poco la mesa a Florencia Romina Patricia y Rodrigo vamos a dar paso entonces a las mesas de construcciones colectivas ustedes se organizan como quieren se van poniendo como quieren bueno mejor contigo acá Rodrigo bueno calmate y ahora para una vez que estén ubicados era un partido fácil eran cuatro bueno vamos a estar cerrando un poco esta actividad de hoy con esta mesa de construcciones colectivas y en primer lugar vamos a darle la palabra a Florencia a Forrici y a Romina Mauros chicas bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños para el Gram y Trans Voice que comparten cumpleaños bueno quiero decir mientras estábamos hablando de cómo iba a estar la participación en la mesa tuvimos un intercambio con Gonzalo con Natalia y hablábamos o sea nos llevó un poco a recordar los tiempos en los que no existía el Gram qué pasaba antes de que existiera el Gram ovejas como saben existe desde finales de 2004 en particular puedo hablar desde 2006 que fue cuando me integré y bueno lo que teníamos era ovejas siempre fue una organización enfocada más que nada a la incidencia política pero era imposible o sea estar ajenos a las situaciones que venían y que se sucedían de personas que en realidad lo que precisaban era un apoyo que iba mucho más allá de lo que podíamos brindar desde la organización y ver cómo en ese momento en realidad no teníamos una respuesta clara para dar más que bueno referir a distintos lugares que hubiera o dar un apoyo como podíamos desde quienes integrábamos la organización con las herramientas que teníamos que por suerte y por casualidad porque tampoco es que se precisa un título de nada para militar en nada teníamos algunas personas formación en salud y demás y podíamos ver esto que Natalia me decía el primer auxilio psicológico y bueno sí en cierta medida pero que no era el fuerte en realidad de la organización y bueno para nosotros significó muchísimo la existencia de un lugar que además fuera gestionado desde la Universidad de la República con el significado que eso tiene creo que para toda la mayoría de las organizaciones sociales de nuestro país saber que estaba la universidad en esto era una garantía de lo que estábamos trabajando además de que las personas que lo estaban trabajando cruzaban nuestras vidas mil veces en estos temas y en la militancia y en las calles y en distintos sectores al punto de que bueno sabemos que el CRAM como no sé como lugar como espacio se movió dentro de la facultad y justo se movió para el lugar con el que más coordinábamos desde Ovejas Negras en Ovejas empezamos a trabajar más fuertemente en realidad empezamos a trabajar el tema de salud en 2008 más o menos y empezamos con el proyecto Centros de Salud y Librosmofobia que después derivó en los cursos de salud y diversidad sexual en 2013 y más o menos fue en 2015 2016 que el CRAM pasa al Instituto de Psicología de la Salud capaz que estaba haciendo mal la cronología me corregirán y quedamos ahí teniendo en el curso a nada más y a nada menos que a Gonzalo siendo entonces parte del instituto con el que veníamos trabajando ya desde años pero además siendo parte del CRAM y nada la herramienta tener la herramienta dentro de los equipos de salud que todavía sabemos que falta pila muchísimo en las instituciones para poder abordar estos temas para poder hacerse cargo saber que tenemos la herramienta en el mientras tanto que hablábamos con Romy antes ojalá que llegue un momento un horizonte en el que no sea necesario que haya que uno pueda decir tenés que ir a psicología bueno anda con este equipo que no te van a estar patologizando que van a entender lo que estás diciendo no vas a tener que pasar medio año de consulta para poder salir del closet o para que entienda la persona lo que estás queriendo decir etcétera ojalá que lleguemos al momento en el que no sea necesario pero que necesario es todavía este muchísimo que siga existiendo este entonces eso con eso queríamos como este arrancar como en el saludo y en el reconocimiento al trabajo que hacen que es maravilloso le voy a pasar un poco el bueno bien bueno gracias por la invitación y feliz cumpleaños nuevamente este va a ser la frase que se repita durante toda la jornada retomando un poco lo que decía Ferencia algo que también veníamos conversando y también reflexionando sobre este proceso de cómo son claves los dispositivos de atención especialmente cuando nos referimos a temáticas de salud mental que se construyan desde un paradigma afirmativo desde esta perspectiva que resulta clave para poder brindar una atención de calidad y que como bien decía Ferencia no redunda en la patologización o en la o en la corrección ¿no? como bien sabemos que al día de hoy se sigue reproduciendo muchos espacios de clínica privada sin ningún tipo de control más que la propia denuncia de las personas que se ven sometidas a estas dinámicas casi de tortura ¿no? entonces en esta línea ¿no? qué importante espacios como este que son espacios multiplicadores ¿no? tanto desde la formación a nivel profesional pero también desde la vivencia de la atención desde la experiencia de la atención ¿no? porque en este sentido también vamos como reproduciendo y multiplicando un nuevo paradigma de atención no solamente desde el ejercicio profesional en sí sino también desde el marco de exigibilidad ¿no? como usuarios y usuarios y usuarios del sistema de salud ¿no? o por fuera del sistema de salud también si yo tengo que recurrir a la práctica clínica privada también saber y qué esperar ¿no? y qué corresponde digamos en ese encuadre y qué no y eso también es un efecto muy potente que la verdad poder acompañar y construir en conjunto durante este proceso e ir acompañando también como los resultados también positivos de este tipo de atención es sumamente importante ¿no? en esto que también traía referencia mientras seguimos construyendo hacia ese horizonte donde espacios especializados no sean necesarios porque logramos consolidar la universalidad de la atención integral en salud desde una perspectiva afirmativa no patologizante inclusiva con perspectiva de género con perspectiva de diversidad que importante igual que sigamos pudiendo referirnos a este tipo de ámbitos que sabemos que son de calidad ¿no? que sabemos que son fundamentales y que siguen siendo un recurso muy preciado ¿no? para un montón de gente especialmente especialmente porque en este ejercicio también de pensar bueno ¿cómo nos manejábamos antes? ¿cómo nos manejamos ahora? ¿qué necesidades percibimos? y tal una de las cosas que hablábamos por ejemplo es que esta necesidad ¿no? de escucha activa de contención de orientación y acompañamiento tenía una primera respuesta como bien decía Florencia desde la propia comunidad ¿no? de al menos dar una respuesta inicial de al menos dar como una escucha a cualquier tipo de pedido de ayuda de forma a veces hasta muy artesanal porque no necesariamente tenemos por qué tener las herramientas para contener determinadas situaciones que también nos llevó por ejemplo desde la experiencia de Ovejas Negras a generar un espacio de atención de consulta psicológica para personas LGBT que estuvieran atravesando situaciones de violencia en el marco de un noviazgo de una pareja ¿no? que eso corría el año 2014 por ahí creo que fue 2014-2015 13 que bueno que fue también una respuesta ¿no? desde la sociedad civil que tuvimos como que que tirarnos también a abrir ese espacio que obviamente tampoco teníamos la infraestructura ¿no? como para poder sostenerlo y pensar en procesos longitudinales porque tampoco es convengamos responsabilidad ¿no? de la propia comunidad o de las organizaciones de la sociedad civil brindar una respuesta que debería estar asegurada garantizada por parte del Estado ¿no? entonces si generamos como esas iniciativas pero siempre hacia el horizonte de que estas buenas prácticas pudieran institucionalizarse definitivamente ¿no? este si lo pensamos incluso así como hacia cualquier otra temática o problema de salud pública ¿no? este no existe que la propia comunidad las propias organizaciones sean las únicas que se hacen cargo ¿no? este de esta situación de dar una respuesta ¿no? y durante mucho tiempo si efectivamente es vacío entonces ¿cómo no reconocer obviamente la importancia del trabajo interdisciplinario el trabajo comprometido y ético desde este equipo que conocemos mucho y que seguimos trabajando en conjunto y que bueno actualmente sigue siendo ¿no? y es una referencia fundamental cuando los servicios de salud siguen siendo muy expulsivos ¿no? los propios dispositivos de atención a veces en el marco de la política pública ¿no? porque ¿cuántas veces también nos hemos enfrentado a rechazos en el marco de la atención por ejemplo de situaciones de violencia ¿no? porque una situación de violencia entre una pareja de varones nos consideraba una relación de violencia basada en género ¿no? o como atendemos como todas las particularidades que pueden surgir justamente de la diversidad propia de las distintas situaciones que nos tensionan constantemente a nivel de las políticas públicas de cuál es el sujeto esperado en definitiva ¿no? y en base a qué están pensadas las políticas públicas y los dispositivos de atención también entonces de vuelta gracias nos celebro en este camino también transitado en conjunto y bueno y esto qué importante que podamos seguir expandiendo y construyendo mientras cada vez más nos acercamos a ese horizonte donde esta sea la norma y no la excepción ¿no? así que nada por ahí muchas gracias chicas vamos a seguir y ahora le vamos a dar la palabra a Rodrigo Falcón por TVU muchas gracias no les voy a decir feliz cumpleaños gracias claro lo dije muchísimas gracias por estar ahí por prestar oído a nuestras voces es fundamental y bueno qué decir el cráneo yo tuve la fortuna de conocerles ya tenían como un año supongo porque nosotros tenemos meses así que y fue como fue como como se dice esas cositas que te ayudan a flotar en el agua un salvavidas no me salía este en este momento este y qué pasa en el video un poco lo decía ¿no? nosotros las personas trans no todas pero algunas pasamos como por muchas situaciones y a veces no son del todo buenas y tenemos que afrontar muchísimas cosas ¿no? y sobre todo lo hablo en las masculinidades y en la adultez y reconocerse trans asumirse trans cuando uno es grande significa tener mucho valor para afrontar muchísimas cosas a veces tenemos más herramientas a veces hay mucha escasez y por lo general hay mucha escasez tener un acompañamiento psicológico es buenísimo que les voy a decir a ustedes pero realmente es una tranquilidad que uno tiene que por lo menos no está tan loco que por lo menos podemos comenzar a tener herramientas para afrontar la familia al trabajo a los vecinos al entorno a cada persona que te dice ¿y a esta altura de la vida? ¿y estás seguro de lo que vas a hacer? ¿y no será que te pasa tal cosa o tal otra? y tener gente amiga profesional que te cuida que te escucha para nosotros es fundamental por eso celebro el CRAM celebro que también esté allá en el norte ya no me dijeron que están en Coneña también bien bueno en todo el territorio en todo el territorio es necesario porque acá en la capital sabemos que siempre está todo en la mano pero tenemos muchísimos compañeros que están en el interior y en el interior todavía lo que tenemos es sociedades que son más conservadoras la religión hace lo suyo entonces tenemos chicos donde aún con cambio con un aspecto masculino siguen siendo tratados como como chicas ¿por qué? porque ahí todavía no lo entienden porque es pueblo o porque no quieren entender y tener bueno una ayuda o alguien que te escuche y que te diga que no estás loco que esto es natural que puede pasar que el que está equivocado es el otro te da paz nosotros como colectivo hacemos un trabajo de acompañar desde nuestra experiencia trabajamos como vosotros saben con niñez adolescencia y familia que nos hemos abierto desde el 2018 más o menos que empezamos a trabajar en conjunto con Patricia y obviamente que ya ahora no son solamente las experiencias nuestras como adultos sino cuando podemos ver a los chiquitos decimos todas estas cosas a nosotros nos pasaron de chicos y recién ahora son escuchadas recién ahora son habilitadas por estas familias entonces obvio que hace falta también para ellos una escucha muchas gracias hay muchísimo para hablar pero claramente que no quiero que la señorita se levante y eso es más buena bueno nada pero muchísimas gracias Pati y seguro voy a utilizar todos los minutos que le dejo yo sé que ella se presenta sola pero yo la voy a presentar Patricia Meta por TVU hola bueno soy la última pero no por eso no mejor broche de oro para este día no para mí el cram fue el primer cuando me escucharon con mi mamá mi niña mi marido como papás no sabe que la van a agarrar no me canso de repetir para nada no la pude saludar ella fue la primera persona con la que lloré y me pude abrir y decirle no sé lo que hacer no sé para dónde agarrar y se da el cram por una mamá que está en Estados Unidos y que es holandesa o sea padres de hijos trans en el Facebook porque acá en el Uruguay no había otra familia que se busque visibilizado no habría ni otros padres que me pudieran acompañar si no me dicen lo que están haciendo está bien porque no busco pares entonces como siempre no solamente transacciones a nuestros hijos sino que también transacciones a toda la familia y para poderles acompañar de una forma correcta tenemos que estar bien nosotros y mejor en su homenaje de edad cuando son infancias y cuando son adolescencias entonces llorar y que te digan lo que está pasando está bien lo que está viviendo tu hija está aburrido no es la primera persona que le pasa hay muchas más como él hay muchas más como él son procesos hay que tener tiempo se escucha y yo no buscaba un lugar que fuera gratis además era gratis era del Estado era de la Facultad de Psicología y fue tipo caí y dije bueno gracias esa es la palabra que fue más dicha creo hasta ahora en el cramp después que me entré en ese mundo y que me enseñaron a ser activista muchas compañeras acá compañeros que veo agradezco siempre este porque este mundo no era el mío ¿no? era el mío de mi hijo gracias a mi hijo también y a mi familia de mi banco que me metiera y a Rodri que me abrió los brazos que no le gusta que lo diga porque en realidad le copamos el colectivo pero es un bendito la verdad sí y yo por favor madres ayúdenme y acá estamos las mamás firme hay muchos papás también por supuesto hay tías abuelas hay muchas familias cada vez somos más cada vez son las infancias escuchadas como dijo Rodri desde antes y cada vez cuando no saben a dónde ir escuchan una barbaridad como decía Ramina o Florencia no me acuerdo cuál de las dos en algún profesional porque ya lo saben que a veces no por ser profesional pueden hacer las cosas bien como dijo el turco también ¿no? de la medicina de la psicología de cualquier área hacen aberraciones y pueden hacer que esos niños esas niñas esas infancias esas adolescencias terminen en el cementerio dicho así terminen en el cementerio no porque el papá o la mamá o el doctor no les ayudaron no les acompañó no les llevó a alguien para que nos ayudara sino porque ese profesional no supo qué decir o le dijo una barbaridad hay una epidemia de lesbianismo ahora los chicos quieren ser trans o sea cuál va a ser la ventaja de realizar una transición de género siendo una infancia o una adolescencia no lo mismo las adulteces no es mi área pero y tampoco es mi voz pero yo aplaudo al trabajo de ustedes y a que sigan haciendo siempre con mi ayuda y gracias es un buen equipo la verdad todos los trabajos todos 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 este conmigo no te voy a decir nada pero después me voy a ir al final siempre ha ido mal gracias acá las chicas super verduras y bueno en serio gracias a todos no sé que haría mucha familia sin estar al tramo porque es no solamente para la persona es para la familia es para todos y todas y todes gracias bueno gracias por esas palabras Patricia que cierre al final teníamos que llorar hoy también para que fuera igualitario a lo de ayer bueno por un lado gente agradecerles por acompañarnos en estas dos jornadas realmente nos quedamos pensando un montón de cosas gracias por hacernos emocionar desde los diferentes lugares de los que han hablado y también como que uno toma contacto con todo lo que se ha hecho en este tiempo cuando y lo articulado yo creo que después de estas dos jornadas entendemos esto de lo articulado que importantes somos todos los actores cuando nos vamos articulando vamos conversando como decía el turco nos juntamos nos conocemos somos pocos en este trabajo así que nada creo que estos 10 años son felices para todos y bueno esperemos por más y muchos más bueno nada no mucho más que agregar súper emocionada con las palabras creo que la mesa esta de cierre fue como como esto como la mesa de cierre tomar contacto con nada con lo que se ve con lo que se escucha en los colectivos me parece que es como fundamental todas las mesas fueron hermosas y las ponencias fueron súper enriquecedoras pero bueno un poco la voz de quienes están ahí día a día transitando estos espacios tan importantes y bueno y desde el CRAM felices yo estoy feliz de haberme sumado este año lo transité como practicante en su momento y ahora bueno nada formar parte de este equipazo es como un lujero así que bueno desde donde toque seguiremos laburando así que bueno feliz y lo último quizá para poder cerrar cuando el lema de estos 10 años era más que un servicio estamos hablando de todo lo que sucedió en esta jornada básicamente en todas las relaciones con las partes que tenemos están cargadas de afecto están cargadas de amor pero sobre todo y hablo por el equipo de trabajo hermoso que hemos construido de vocación hay ganas de hacer y hay ganas de hacer para la comunidad por la comunidad y también gracias por la confianza de los movimientos gracias por la confianza del MIGES y por regular esfuerzos gracias a los practicantes y que han estado acá toda la jornada así como no firme gracias a veo también a ex practicantes de otros años no miro perdonado que somos Ceci gracias también a bueno a Adel que está presente en nombre de la Secretaría de Diversidad con quienes también hemos laburado mucho a Marce Marce también allá que también muy querida para todo el equipo y esperemos que en 10 años más podamos tener otro evento donde digamos bueno 20 años de cramp con bastones caer no ella es accesible no hay problema algo es como un mismo con humor que es algo que nos caracteriza en este equipo de trabajo y en todas las partes con las que también hemos colaborado y bueno nos estamos encontrando en las próximas próximas actividades que se van a comunicar por redes sociales en las próximas semanas y por lo pronto me parece importante poder decir vení Lusinata ya que estamos si querés comentarlo el próximo jueves que creo que justo es el momento pasamos chido entonces no en realidad en el marco de las actividades del mes de la diversidad como les comentaba esta era central es muy importante para el Mies esta celebración el trabajo articulado la confianza porque bueno ayer en la primera jornada que muchos y muchas de ustedes nos pudieron acompañar pero otros tantos no estaban pudimos hacer como todo el recorrido de todo este trabajo que venimos realizando y realmente con tensiones con dificultades con desafíos con idas y vueltas con avances apostando a tratar de reforzarnos conjuntamente con el trabajo inigualable del equipo del departamento de diversidad sexual y bueno ayer que Laura pudo acompañar también este proceso tan importante que se ponen palabras para ver todo lo que tenemos atrás de la URO que está buenísimo así que en definitiva esta doble celebración de dos días será fundamental y la actividad central del mes de la diversidad del Mies se va a realizar el jueves próximo el jueves 21 es una actividad que en realidad está orientada exclusivamente a sociedad civil con la finalidad de poner todas las herramientas que se construyen desde CRAM particularmente a nivel de los primeros auxilios psicológicos a disposición de reforzar los mecanismos no con afán de depositar la responsabilidad con afán de involucrarnos y decir hagamos este trabajo juntos cuerpo a cuerpo hombro a hombro CRAM instituciones sociedad civil trabajemos en conjunto porque a veces no parece que esto es una burbuja y que afuera es donde están los desafíos de las personas que no entienden que los derechos humanos se trabajan desde acá entonces bueno la invitación es esa sigamos construyendo conjuntamente gracias gracias Lucina siendo esa la próxima invitación la próxima parada de CRAM decirles viva la diversidad viva la universidad pública y viva CRAM y viva la diversidad